...como siempre a las 6 y 14, por su caso. Para los jóvenes que... Ya, como ustedes pueden ver, ya se está grabando la clase para empezar. El día de hoy nos toca un tema muy importante respecto a la influencia de la política monetaria y la política fiscal en la demanda agregada. ¿Correcto? Bueno, para lo cual les voy a indicar las actividades antes de mencionar, primero voy a estar a la participación de sus compañeros. Este punto que vamos a hacer es muy importante, jóvenes, porque es un tema macro, ¿no? Para que ustedes sepan qué pasa cuando el gobierno aumenta el gasto público, qué pasa cuando el impuesto, el gobierno baja el impuesto. Eso hace que la demanda agregada aumente, ¿no? O de igual manera, paralelamente a eso también, el gobierno, ¿qué puede hacer? Aplicar una política monetaria. En la institución que ve eso es el Banco Central de Reserva. Como les comentaba en la primera clase, yo he tenido la oportunidad de practicar en el... En la gerencia de estudios económicos, departamento de instituciones financieras bancarias. Yo he trabajado con todos los balances de los bancos del país. Cuando hablamos del sistema financiero, cuando hablamos del ejercicio de finanzas, ahí le hablo lo que yo he visto, lo que he trabajado. A mí nadie me va a engañar eso, ¿no? Algo real, ¿por qué? Porque he estado ahí. Yo sí he participado en los campeonatos que se tenían en la mente. ¿Correcto? ¿Qué pasa con la política monetaria lo maneja el Banco Central de Reserva? También ayuda para que la demanda agregada o aumente o disminuya, según sea el caso. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Muy importante el tema. No se olviden de las actividades. Al final hay un quiz con el CAHOOT, seis puntos individual. Y no se olviden de participar también. Hay personas que les toca participar al comienzo, pero también los jóvenes pueden participar si alguien desea. Para considerar, sobre todo los que estaban saliendo bajo el trabajo anterior, que la verdad estaba muy fácil. Les voy a apagar esto, pero si no, se limpia el sistema también. Nos han dicho para que al inicio de clase les prenda siempre. A ver, el día de hoy, ¿quiénes son los que van a participar del tema? Yo llamo a los del grupo. Si están, están. Si no, cualquier otro grupo no puede participar. A los jóvenes se quedan sin notas. Miren, se están quedando sin notas muchos. Juan, Cajar, etc. se han quedado sin notas. Estamos por acá. Ramírez, Reina, Rojas, Rojas Romínguez, Rojas Ramos, Santillán, ¿están? Rojas Ramos, profesor. Rojas Ramos. ¿Qué más? Aparte de Rojas Ramos. Rojas Domínguez, profesor. Ya, Rojas Domínguez. Empezamos, jequita. ¿Cuál día empieza? Ya, ustedes ya tienen su puntualidad. Lo demás que vino tarde ya salieron sus seis puntos. Ya, ¿quién empieza? Yo, profesor Rojas Ramos. Explique con sus palabras en dos minutos y al final un resumen en un minuto. Ya. Escuchamos. Rojas Ramos. Mirita, Rojas Ramos. Ya, profesor, buenas tardes. Esa tarde voy a exponer sobre el video de la política fiscal y la política monetaria. La política fiscal es cuando el gobierno cambia la cantidad de los impuestos o el gasto de gobierno. Es importante porque si cambiamos la cantidad de los impuestos, estamos cambiando la cantidad de dinero que los individuos o las empresas tienen con lo que se puede cambiar la demanda agregada. Del mismo modo, el gobierno, cuando gasta menos o gasta más, eso también puede cambiar la demanda agregada. Y eso se puede usar como una herramienta para intentar planificar la producción de la economía. La política monetaria se refiere a los bancos centrales. Esto depende en qué país se encuentre y cómo ven la parte monetaria del gobierno, ya que los bancos centrales no son parte del gobierno. Por ejemplo, en Estados Unidos, el sistema de reserva federal es casi independiente. Perdón, señorita, disculpe. Hazle con sus palabras. No, usted lo ha leído en esto, lo ha copiado y está leyendo. Con sus palabras, por favor. ¿Qué pasa en el BCR que usted está mencionando ahí? En el tema es igual. El BCR es autónomo. ¿Qué significa? Le deja al Ministerio de Economía y Finanzas, le deja al BCR que cada uno haga sus cosas por separado. Ya, por si acaso. Ya, síganos. Con su palabra, por favor. O sea, esto se requiere, o sea, esto quiere decir que cuando los intereses son bajas, los préstamos son baratos, así las personas, si así las personas salgan más préstamos para que puedan gastar o puedan invertir en algo. Las empresas también eso y eso hace que la demanda agregada aumente, ¿no? Eso es lo que hace el BCR cuando aumenta la oferta monetaria. ¿Qué hace? Disminuye la tasa de interés y como usted mencionó, es más barato para las personas y las empresas el crédito, bien crédito, y eso hace que la demanda, la inversión aumente. Y lo que hace que la demanda agregada también aumente. Si la tasa de interés sería algo, usted diría todo lo contrario. ¿Su resumen? Repítalo. Bueno, que la política monetaria y la política fiscal contractiva tendrían el impacto de frenar la inflación. ¿Qué más? ¿Su resumen? ¿Su resumen de todo eso? Resumen, digo, de todo lo que has hablado. ¿Su resumen? Conclusión, ¿qué dices? Para acabar. Un minuto. Ya, no, habla su resumen, por si acaso. La otra, señorita, señorita Domínguez, Roja Domínguez. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, señorita Roja Domínguez. Profesor, disculpe, me acaba de escribir mi compañera Xiomara y me indica de que está teniendo problemas con el audio, si le puede esperar unos minutos. No, señorita, debemos hacer clase. Dígale, estamos en clase, no voy a estar esperando la hora que quiera y nos quedamos. Al final se tiene sus 14 puntos, ¿ya? Por favor, siga. La siguiente persona. Roja Domínguez, seguimos. ¿Va a participar? Ya, nadie más, ¿no? Ya. Nadie más va a participar. Ya, sigamos entonces con las clases. Ya, jóvenes. Vamos a empezar viendo el video, como siempre lo hacemos, respecto al tema que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Correcto? Voy a poner acá para el video, porque su compañero no, parece que no se ha preparado. Semana 16, ya estamos, una semana más, ya finalizan el ciclo. Ya, ahí pongo atención, porque su compañero está explicando. En videos anteriores hablamos extensamente sobre política fiscal y en otros videos hablamos extensamente sobre política monetaria. Pero ahora vamos a hablar sobre las dos al mismo tiempo. Escuchen que de esto vienen las preguntas al final, no del video, sino de lo que explicamos. Y de lo que vamos a explicar tiene relación con esto. Ya, en ese caso. Pon atención, escuchen, anoten. Porque en cualquier país puede haber algún tipo de política fiscal y en paralelo algún tipo de política monetaria. Primero vamos a recordar qué es una política fiscal. Sería cuando el gobierno cambia la cantidad de los impuestos o el gasto del gobierno. Entonces, esto es sobre impuestos y o el gasto del gobierno. ¿Y por qué es importante? Bueno, si cambiamos la cantidad de impuestos, estamos cambiando la cantidad de dinero que los individuos o las empresas tienen, con lo que se puede cambiar la demanda agregada. Del mismo modo, el gobierno, cuando gasta más o menos. Y eso también puede cambiar la demanda agregada. Y eso se puede usar como una herramienta para intentar planificar la producción de la economía. Ahora, por otro lado, la política monetaria, es muy importante que no se confundan entre estas dos, la política monetaria se refiere a los bancos centrales. Y sé que muchos de ustedes estarán pensando, oye, el banco central no es parte del gobierno. Y yo les diría que depende en qué país estén y depende de cómo vean la parte monetaria del gobierno. Por ejemplo, en Estados Unidos, el sistema de reserva federal es casi independiente. Es cierto que el Ejecutivo hace asignaciones, incluyendo la del presidente del Banco de la Reserva Federal, pero debe actuar de forma independiente del gobierno federal. Ahora, lo que se refiere a los bancos centrales es el cambio en la oferta monetaria. Oferta monetaria, que muchas veces impacta las tasas de interés. Y ahora, ¿por qué importaría esto si estamos pensando en la planificación, por así decirlo, en lo que respecta a la producción con pleno empleo? Bueno, con las tasas de interés bajas, los préstamos son baratos, entonces la gente puede desear pedir prestado para gastar más, o las empresas pueden desear pedir prestado para invertir más. Por otro lado, si tenemos tasas de interés altas, sucedería lo contrario. De cualquier forma, tendrá un impacto en la demanda agregada. Con ese antecedente, veamos dos escenarios para una economía. Llamemos a este primer escenario, escenario 1. Pausen el video y piensen cómo está operando esta economía en relación con el pleno empleo. Bueno, aquí podemos ver que el nivel de equilibrio de la producción, Y sub 1, está por debajo de la producción con pleno empleo. Entonces, aquí tenemos una brecha negativa de la producción. Y desde el punto de vista del gobierno federal, probablemente digan, vamos a hacer una política fiscal expansiva para mover la curva de demanda agregada hacia la derecha. Ahora, ¿qué sería una política fiscal expansiva? Bueno, podríamos bajar los impuestos. La política fiscal expansiva tiene que ver con esto, por lo cual escuchen esto. Esta demanda agregada, acuérdense de lo que vimos en macro, la fórmula del PBI por el método del gasto. ¿Alguien recuerda cuál es? ¿Le considero su participación? Curva del PBI por el método del gasto. Habían varias letras, una que era según el BCR y otra que era según el INEI. ¿Alguien recuerda? Lean, joven, porque cosas que hemos hecho, ustedes escuchan, leen el comercio, gestión, entienden, si no, nada que ver. La demanda agregada, o sea, lo que es el PBI, método del gasto, consumo, más inversión, más gasto de gobierno, más exportaciones, menos importaciones. La suma de todo eso da lo que es la demanda agregada. ¿Correcto? Esa demanda agregada queremos que aumente, o sea, se desplace de acá a la derecha, desde el punto de acá. ¿Por qué? Porque acá está la producción, acá está la producción complementa de nosotros. Si vamos a alcanzar esto, esta curva para que se desplace a la derecha, cualquiera de las variables que les he mencionado puede aumentar. Que aumente el consumo, que aumente la inversión, que aumente el gasto del gobierno que está acá, o que aumente las exportaciones, o que disminuyan las importaciones. Eso hace que todo esta curva se desplace a la derecha, o que los impuestos disminuyan. Se desplace a la derecha. Caso contrario, esto de acá, quiero que se desplace esto de la izquierda, hacia acá. Todo lo contrario. No se olviden, acá la demanda agregada, C más I más G más X menos M. La fórmula de este método de gasto. Bueno, vamos a ver más cero. Esto podría mover la curva de demanda agregada hacia la derecha, porque la gente tendría más dinero en sus bolsillos. Las empresas tendrían más dinero para gastar y para invertir. La otra opción es que el gobierno gaste más directamente. Si el gobierno gasta más, eso también moverá la curva de la demanda agregada hacia la derecha. Pero en paralelo con la política fiscal, ¿cómo se vería la política monetaria? Bueno, una política monetaria expansiva sería el incremento de la oferta monetaria. Incremento de la oferta monetaria. Con el objetivo de tener un impacto, o generalmente debería tener el impacto de bajar las tasas de interés. Lo que haría que el endeudamiento fuera más barato y así las empresas podrían invertir más y la gente podría pedir prestado y gastar más. Si estas dos cosas suceden, vamos a mover la demanda agregada hacia la derecha. De modo que con esta política fiscal y esta política monetaria expansivas, podríamos llegar a tener una situación como esta. Tal vez la demanda agregada se mueva lo suficiente como para tener un mundo como este. Entonces, esta sería la curva de demanda agregada 2. Ahora nuestro nivel de producción de equilibrio es igual a la producción con pleno empleo y nuestro nivel de precios ha aumentado. Y generalmente hablando... Acá había inflación. El aumento del nivel de precios había inflación. Este es el IPC. El IPC acá es 100, acá es 105, aumentó. Acá es inflación. Ya sea que hablemos de una política fiscal expansiva o una política monetaria expansiva, vamos a ver que el nivel de precios va a aumentar. Ahora vamos a ver el escenario 2. ¿A qué nos enfrentamos aquí? Bueno, como pueden imaginar, es la situación opuesta. Tenemos una brecha de producción positiva o inflacionaria. Nuestro nivel de producción de equilibrio está por encima de la producción con pleno empleo. Esta es una situación en la que el gobierno federal probablemente diría nuestra economía está en riesgo de un sobrecalentamiento. Esto no es lo que dirían típicamente. Esto les gusta porque es bueno para ganar elecciones. Pero si el gobierno es un gobierno prudente, probablemente diga que es tiempo de pagar algo de la deuda externa del gobierno o ser un poco más responsable fiscalmente. Así que lo que probablemente harán sea tener una política fiscal contractiva. Lo que sería... Todo lo contrario a esto. Que los impuestos aumenten y el gasto del gobierno diminuido. Eso es lo que está aquí, los de plazos de izquierda. Incrementar los impuestos o disminuir el gasto del gobierno. Y acá también igual, todo lo contrario a esto. Que la oferta disminuida la tasa de interés en esto. Ninguna de estas cosas es muy popular. En general, una política fiscal contractiva no es una buena forma de ganar elecciones. Pero un gobierno prudente podría estar dispuesto a hacer cualquiera de estas cosas por las mismas razones que acabamos de decir. Podría tener el efecto de desplazar la demanda agregada hacia la izquierda. Del mismo modo, la Reserva Federal probablemente quiera hacer una política monetaria contractiva. Y una política monetaria contractiva es más común. La Reserva Federal dice Cuando producimos por encima de nuestra producción con pleno empleo, la inflación podría salirse de control. Entonces, lo que podrían hacer es reducir la oferta monetaria. La oferta monetaria. Lo que tendría el impacto o generalmente tendría el impacto de aumentar las tasas de interés. Haciendo que el endeudamiento sea más costoso para que las personas no puedan pedir prestado y así gastar menos. Y las empresas puedan invertir menos. En cualquiera de las dos políticas tendremos el efecto de mover la demanda agregada hacia la izquierda. La demanda agregada se verá así. Esta es la demanda agregada. Ojo, cualquiera. O haces esto que está acá a la izquierda y se desplaza a la izquierda. O haces esto y se desplaza a la izquierda. O haces esto y esto se desplaza a la derecha. O haces esto y esto se desplaza a la derecha. Nuestro nivel de producción de equilibrio está en la producción con pleno empleo y ahora nuestro nivel de precios ha disminuido. En términos generales, la política monetaria contractiva y o la política fiscal contractiva tendrán el impacto de al menos frenar la inflación. Aquí lo vamos a dejar. La gran conclusión es que la política fiscal y la política monetaria rara vez actúan aisladamente. A menudo, cuando estamos en una brecha de producción negativa, tenemos políticas expansivas en ambas dimensiones. Y en una brecha de producción positiva, podría ser prudente tener políticas contractivas en ambas dimensiones. Ahora, una pregunta que podríamos hacernos es ¿Qué pasa si van en direcciones opuestas? ¿Qué pasa si, por ejemplo, la política fiscal es expansiva mientras que la política monetaria es contractiva? Bueno, ahí depende. Podrían compensarse entre sí. De hecho, a veces el Banco Central puede tener una política contractiva porque piensa que el gobierno federal está siendo demasiado expansivo. Todas son cosas interesantes en las que podemos pensar. Hasta el próximo video. ¿Un joven o señorita que participe sobre el tema? ¿Qué conclusiones tiene? Para empezar, por favor. Mientras preparo la lámina que vas a trabajar. ¿Alguien que participe, por favor? ¿Qué aprendieron del video? ¿Cualquiera? Señorita delegada, del ejemplo. Señorita Gloria, escucha. Yo era delegado. Cuando nadie hablaba, yo participaba y lo hacía más o menos bien porque siempre leía. ¿Qué aprendimos, señorita Gloria? ¿Qué pudo aprender? Sí, profesor. Lo que yo más he rescatado del video es el tema de los impuestos, ¿no? De que cuando vemos los resultados del avance podemos determinar si se aumentan los impuestos o vemos la forma de ir reduciendo nuestros gastos. En un estado, como lo mencionó, prudente, veríamos la forma de que si nuestra economía está yendo de forma correcta, está avanzando, debemos de procurar pagar la... aportar al menos a reducir nuestra deuda externa, ¿no? Ya que muchas veces hay un aumento de nuestro PBI o de nuestro sistema económico, pero no se realizan los pagos debidos ni tampoco las inversiones correctas, sino a veces, muchas veces, ese dinero lo roban o llega a manos equivocadas y al final no genera ningún avance para el país, pues. Eso que están mencionando es la política contractiva o expansiva, la que están mencionando. Es la política que está al lado izquierdo del video o al lado derecho. Bueno, lo que yo no veo es el lado derecho. Correcto, muy bien. Ahí no más es suficiente. Como su compañera, señorita Gloria, menciona, esa es la política contractiva, ¿no? ¿Qué pasa de parte del Banco Central de Reserva, no? O el gobierno, simplemente. Una forma de la política contractiva es que el BCR, digamos, la cantidad de dinero de economía, disminuye. ¿Cómo la hace? La tasa de interés, aumentando la tasa de interés. O, como mencionó el video también, pagando deuda externa. ¿Qué pasa cuando se paga la deuda externa? Supongamos que usted tenga mil soles en la economía, mil billetes de 100 soles. Cuando usted paga, le quedan menos billetes. Y esos menos billetes son cuando la oferta monetaria disminuye, ¿no? Para que tenga una idea, una comparación. Y eso hace que, digamos, la demanda agregada disminuya, por ejemplo. ¿Alguien más, aparte de la señorita Gloria? ¿Algo más que han podido rescatar o agregarle su participación? Esta es la clase pasada, por si acaso, no estoy agregando, ¿no? Ahí está. Un par de puntos siquiera por los que están participando al inicio de clases. ¿Alguien más, aparte de su compañera, por un par de puntos? ¿Para que agreguen su nota a la clase pasada porque se apoyen? ¿Ya falta una semana? ¿Cualquier persona, jóvenes, que haya estado en clase, haya escuchado el video y algo le haya interesado? ¿Jóvenes? Profesor, quería comentarle algo acerca de la política monetaria, ya que se ven los bancos centrales, actualmente se prefieren ellos pagar las tasas de intereses que tienen endeudado cuando los intereses están debajo. Cuando el dólar baja, el préstamo que uno tiene es preferible en ese momento optar por pagarlo, ya que estaríamos pagando menos cantidad. En caso de que cuando los intereses suban o hay una inflación en ese momento, ya el préstamo de interés estaría subiendo y en ese caso nosotros estaríamos perjudicando porque estaríamos pagando un poco más de lo que debería ser la deuda. Eso vendría a ser una contractiva. Claro, es un comentario, o sea, cuando, digamos, el gobierno disminuye la oferta monetaria, hay menos cantidad de dinero, y cuando hay menos cantidad de dinero es porque la tasa de interés aumentaba, y eso no me conviene a mí. Al contrario, me conviene casos al contrario, con que así puedo pagar mi deuda. ¿Cómo se pide, señorita? Blas, Blas, un par de puntos más, ya. Ya, nadie más, suficiente por ahora. Participen, jóvenes, quiero ayudarles, pero ustedes no, nadie, no leen. Sería bueno que ella participen, o al menos se escucha en el video, vengan, participan, hablan algo, no quedan aprendidos. Eso los aconsejo, no en esta clase, sino de acá para adelante, para siempre. Cuando sigan estudiando, háganlo así. Ya. Acá tenemos, nos voy a ampliar el tema, un ratito por acá, quiero ponerlo esto acá. Ya, veamos. A ver, señorita Roja Domínguez, le escuchamos. A usted le tocaba, de antes entró primero, no habló, ya. ¿Qué tema le dio, señorita Roja Domínguez? Señorita Roja, ¿me escucha? Sí, profesor, me tocó las políticas monitores y fiscales. Ya, explica algo, dos minutos y un minuto tu resumen o conclusión. Ya, te escuchamos. Ya, pues, las políticas monetarias, se trata de disciplina de la economía, de la política económica. Se controlan los factores monetarios para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Las políticas monetarias pueden ser expansivas o restrictivas. Expansivas, que aumenta la cantidad del dinero en el país para estimular la inversión y el crecimiento económico. Las restrictivas, tratan de reducir la cantidad de dinero con el objetivo de reducir la inflación. Las políticas fiscales, al igual que las políticas monetarias, las políticas fiscales es la disciplina de la política económica de un país centrado en la gestión de los recursos de un Estado y su administración. Está en manos del gobierno del país, quien controla los niveles de gastos e incluso, mediante variables, con los impuestos y gastos públicos, para mantener así un nivel de estabilidad en los países. Las políticas fiscales también pueden ser expansivas o restrictivas. Expansivas, aumento de gastos y reducciones de impuestos, o restrictivas, una reducción de gastos y también obtener un aumento de impuestos. Lo que yo pienso acerca de las políticas monetarias, que está bien que nos ayude con disciplina acerca de los factores monetarios, así también garantizamos una garantía de estabilidad de los precios y un crecimiento económico. Así también obtenemos expansivas, que nos da, como le dije, un aumento de dinero y obtenemos una estimulación para la inversión, como el crecimiento económico o también una efectiva, que nos puede reducir nuestra cantidad de dinero con el objetivo de reducir una inflación. Un ratito, porque le quería, en gasto público, ¿a qué te refieres cuando tú dices gasto público? ¿El gobierno en qué gasta cuando dice gasto público? Imagínate que tú eres el gobierno, aplicas gasto público, ¿en qué gastarías? ¿Qué gasto público para usted? Eso ya hemos visto hace tiempo, también les he explicado. Ya, su resumen, por favor. Ya, ya sería el primer resumen. Con tus palabras, pues no leyendo. Un minuto, tu resumen, ¿qué dices del tema que has hablado? Pues como está diciendo usted que la política monetaria nos da una disciplina y también nos da una estabilidad para obtener una cantidad de precios y un crecimiento económico, así tenemos una expansiva, que nos da también una simulación para tener un aumento, una restrictiva, que nos podría ayudar a un aumento y una estimulación para la inversión en el crecimiento económico o una restrictiva para reducir nuestra cantidad de dinero para reducir la inversión. Ya, esta vez te pongo 17, la próxima te ponemos menos. Tengan todo a la mano, si no demoramos. Ya, 17 tienen genital. Ya, no se olviden, jóvenes, ¿qué dice acá? Renato Rojas, profesor, buenas noches, ha mencionado a todos, menos a Rojas Cáceres, ¿está Rojas Cáceres? Bueno, no sé de qué se trata. ¿Qué están hablando acá? Rojas Cáceres, ¿qué dices? Ah, disculpe, yo estoy Rojas Cáceres, lo que pasa es que ha llamado a todos Rojas menos a Rojas Cáceres, creo que, no sé si me tocará exponer ahora o la próxima semana, no me ha mencionado para nada. Joder, eso está acá, porque ya tú sabes de la semana pasada, mira. Acá está, a todos estos jóvenes les toca esta semana. La próxima que viene es esta, y acá vamos. Ya estamos sobre la hora, antes de hacer listas no estabas. ¿Podrías poner ahora, profesor? Explícanos, sobre 14, joven, porque mira, yo paso lista para los 6 puntos de puntualidad. Y bueno, te escuchamos, joven, ¿qué sabes? ¿Qué has leído? Bueno, sobre la política monetaria también, al igual que mi compañera, que es una parte de la política económica que se encarga de regular la cantidad de dinero existente en todos los mercados y las variables como las tasas de intereses, las tasas de cambio. Mantienen también la estabilidad económica y su crecimiento mediante el control de inflación, donde se intenta mantener el nivel de los precios, ¿no? Y también reducir el desempleo, donde se procura que haya el mínimo de personas en esa situación. También tenemos dos tipos de políticas monetarias, como la política monetaria expansiva y la restrictiva. En el caso de la expansiva, pues, donde se aumenta la cantidad de dinero con la finalidad de que aumente la inversión y se reduzca el desempleo. Y la restrictiva donde se reduce la cantidad de dinero del país con la finalidad de que se reduzca la inflación. Ya. Ya, joder. Catorce tiene por esta vez, ¿eh? ¿Cómo es el primer que te dice? Catorce. Es que tú has tocado catorce. Si no te hubiese puesto veinte, quizás. Si hubiese estado temprano. ¿Qué más falta de grupo? Miren, no vienen yo por medio de las notas, ¿no? Simplemente, jóvenes que se van a quedar sin notas, ya. Yo no voy a estar rogándole. Lo pueden hacer al final también los que no han participado. Ya. Jóvenes, vamos a empezar ahora con la explicación del material. Participen igual para considerarles, como siempre lo hacemos todas las clases, no se olviden. Y al final hay su quiz para los jóvenes que no han estado temprano. Pongan atención que al final les tomo un cuide de seis puntos. Me preguntaba un joven, no recuerdo su apellido, que me escribió, si no me acuerdo quién es. Pero, ¿qué pasa? Que me dicen por qué, profesor, yo tengo por decir como por ejemplo diez y mi compañero lo demás tiene dieciocho. Por ejemplo, este joven, supongamos, solamente ha hecho el quiz. Sus compañeros han hecho o él también ha hecho el quiz. Pero, ¿qué pasa? Los seis puntos no han hecho. Esta nota es de catorce. De catorce puntos tiene este joven diez. ¿Y qué pasa? No ha venido o no ha hecho o hay jóvenes que vienen a clase pero no hacen la pregunta de los seis puntos. Por eso es que algunos tienen dieciocho hasta veinte y otros tienen diez, once o no tienen otra. Por ejemplo, hay un jovencito que mire, cuatro puntos, hay dos. Solamente ha hecho este quiz y con su compañero no ha trabajado. Yo no puedo ponerle más notas y no trabajo. Ya. Le digo para que sepan los que no saben su nota. Les pongo un promedio. Supongamos promedio quince pero este joven tiene cuatro. Ese promedio sea simbólico, ¿no? La nota que tienen cada uno en la ojita que le doy, esa es su nota que tiene un promedio, la que está acá. La otra es un promedio que se le da para que sepa el grupo cuánto tiene notas. Por ejemplo, este joven ¿todo el mundo tiene quince? No, tiene quince pero si tiene cuatro nada, no ha hecho. Les digo eso no entendí o no saben hasta ahora cómo se califica. Cuarenta y cuatro amigos, señorita, Varga Molle. Cuarenta y seis Valverde. Valverde, ya, gracias. Participen y ahorita Valverde. Ya, empezamos. Veintiuno. Veintisiete por veintiuno. Uno por uno, vamos a pasar ahorita. Veintiuno, un ratito, Cuatro. Un ratito, un ratito. Del uno al diez. Dos, el dos, el cuatro, ¿qué más? ¿Al diez? Uno. Ya, el uno del diez al veinte en orden, por favor, los tenores de la solita. Once, Carrillo, ¿quién más? Al veinte. Dieciséis. Dieciséis, Enríquez, ¿quién más? Del veinte al treinta. Veintisuno, profesor. Veintiuno, veintitrés, profesor. Veintitrés, Guevara. Veinticuatro, veinticuatro. Veinticuatro, Huanca. Veintiséis, veintisiete. Veintiséis, veintisiete, Jala Jiménez. Del treinta, al cuarenta. Treinta. Treinta, Martínez. Treinta y cuatro, Palomino. Treinta y cinco, Pizán. Profesor, al trece. Treinta y siete. No, estoy hasta cuarenta. Treinta y siete, Quispe, Vendezú. Al cuarenta, al cincuenta, ¿quién está? Cuarenta y uno, profesor. Cuatro, uno, Rojas Cáceres, que tocó. Cuatro, nueve. Cuatro, nueve. A ver, un ratito. Cincuenta, profesor. Cuarenta y nueve, cincuenta, ya muy bien. No hay más falta, del uno al diez, me dijeron qué número. Trece. El ese, que es centeno. Miren su nota, de repente a alguien no le pasaba, porque antes a algunos no les había pasado. Los que son de grupo de centeno, de gallegos, dile que trabajen, porque no se ha quedado sin nota. El trabajo anterior no participado, tiene cuatro, ¿no? Bueno, esa es la nota, yo no cambio eso por su caso. Que no trabaja, no hace. Ya, nada más, si alguien viene después le pasaré molesto. Ahora sí, jóvenes, no sirven bien que al final hay su juicio, y participen para que puedan ayudarse para su nota, ya. Ya, empezamos con el tema, la presentación del material, ¿no? Políticas monetarias y fiscales. ¿Cuál es el logro del día de hoy de ustedes? Que van a comprender la influencia de la política monetaria y la fiscal en la demanda agregada, por si acaso. ¿Correcto? Acá tenemos los subtemas, la influencia de la política monetaria, la demanda agregada, que ya lo vimos, y la política fiscal. Yo les he preparado un material, un poquito con más detalle. Ya, si ustedes ven, había un material en la plataforma, no sé si lo han visto por acá, pero la verdad, muchas cositas, digamos, esto es lo básico que tenemos que hacer. Yo le he agregado, porque con esto muy poco, nada tenemos bien. Variable macro, objetivos, desempleo, nada más, se acabó. Yo les he preparado un material mucho mejor. Yo les he enseñado, aparte de esto, macroeconomía, finanzas públicas también, y lo he tratado de complementar para tener un material mucho mejor. ¿Ya? En ese sentido, saquemos provecho del material que ustedes tienen, con el video que ya lo han visto, digamos, mucho mejor va a ser para que puedan aprender. Ya, empecemos. Acá hay una pregunta que nos vamos a formularnos antes de empezar. ¿Alguien tiene idea la demanda agregada que es igual? Ya hablamos a nivel macro, ¿se acuerdan que les hablé del PBI, la demanda agregada, la oferta agregada? ¿Alguien se acuerda a qué es igual la demanda agregada? Ah, profesor, al consumo, más la inversión, más el gasto público y la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Muy bien, muy bien, correcto. Eso es mediante el método del PBI, método del gasto. Y eso es lo que se dice la demanda agregada. Algo similar, la oferta agregada, ¿alguien se acuerda? Ahorita la anoto, señorita. Para esta semana y es esto. No olviden, no voy a anotarlo. Gloria, acá está, color verde, versos a un puntito más para su quiz. la oferta agregada que es igual. Yo les enseñé un cuadro del BCR, la oferta agregada es esto, la demanda agregada es esto, la oferta agregada es la suma de dos variables, acuérdense. Una es la oferta interna, la otra es la oferta externa. ¿Se acuerdan? ¿Nadie? Cuando hablamos de la oferta agregada estamos hablando del PBI más las importaciones, el PBI es la oferta interna de todo el país y las importaciones es la oferta que viene de otro país, la oferta externa. Igual, en la demanda agregada, la demanda interna es el consumo más la inversión más el gasto de gobierno y la demanda externa son las exportaciones. Cuando ustedes lean en algún momento y los que saben y han aprendido algo del curso que estamos llevando y dicen la demanda agregada aumentó en tanto. Ah, ya, entonces ustedes saben que aumentaron el consumo, la inversión, gasto de gobierno, exportaciones y menos importaciones. No, perdón, hasta exportaciones, no. Que dice solamente la demanda agregada, la demanda interna. Estamos hablando de consumo, inversión, gasto de gobierno. Cositas que ustedes tienen que ir aprendiendo con jóvenes para que entiendan lo que nos hablan, digamos, en este caso el presidente del BCR, el ministro de Economía, o algún gerente, cosa que entendemos lo que nos están hablando, si no, por gusto estamos aprendiendo, ¿no? Los factores que hacen que la demanda agregada aumente. de las variables que mencioné su compañera, la señalita Gloria, ¿qué variables creen ustedes que hace que aumente el PBI? ¿Se acuerdan que les mencioné? Cuando aumenta el consumo, hace que la demanda agregada aumente. La inversión, hace que la demanda agregada aumente. El gasto de gobierno, hace que la demanda agregada aumente. Las importaciones, hace que la demanda agregada aumente. Que disminuya las importaciones porque tienen sino menos, hace que la demanda aumente. Todo lo contrario que disminuya. Bueno, ya que hay una serie de preguntas que se hacen que lo vamos a desarrollar, ¿no? La política fiscal expansiva, contractiva, política monetaria expansiva, contractiva, que lo vamos a desarrollar. La demanda agregada, como ustedes ven, acá le estoy poniendo el concepto a nivel macro, por ese caso. Estos temas son macro. Es la cantidad total de producción que se comprará a determinado nivel de precios. Cuando decimos nivel de precios estamos hablando a nivel macro. Ya por si acaso. Nivel de precios es, digamos, el IPC, si quieren. Correcto. La demanda agregada tiene esta forma, así como ustedes ven. Tiene pendiente negativa. ¿Qué indica eso? Que la producción real demandada disminuye, si en relación inversa, ¿qué pasa? Cuando el nivel de precios aumenta. ¿Qué significa? Que si el nivel de precios aumenta, la producción real demandada disminuye o viceversa. ¿No? ¿Correcto? Está conformada por estas variables que ya ustedes la conocen, como vimos, les dije al inicio de clases. Consumo, gasto de consumo, más inversión, más el gasto de gobierno, más las exportaciones, menos las importaciones. A nivel de BCR te consideran solamente esto, C más I más G más X. Las importaciones no, porque eso pertenece a la oferta, por si acaso. ¿El consumo que coce? Como ustedes saben, el gasto que nosotros realizamos. ¿Correcto? ¿Y de qué depende eso? Depende del ingreso disponible que tengamos. El ingreso disponible es lo que nosotros, digamos, nos dan cada mes cuando nos pagan. Nos hacen todos los descuentos de ley. Cuando hablamos de la inversión, es el gasto privado en bienes de capital, es decir, máquinas, herramientas, instalaciones que realizan. ¿Correcto? ¿Y de qué depende la inversión? Depende del nivel de producción. Es decir, si la producción aumenta, va a haber más inversión. Si la producción disminuye, va a haber menos inversión. Así como también del costo de capital. Cuando hablamos del costo de capital, se refiere a lo que nos cobran cuando prestan dinero. Y también depende de las aplicatías sobre el futuro. Son variables que influyen en la inversión. Por ejemplo, el Banco Central de la Acero siempre hace encuestas de expectativas sobre el futuro a empresarios por lo general. Y eso nos sirve para ver cómo va la inversión. Una forma de cantear, calcular cómo va la inversión en el país. En el caso del gasto público, acá le he puesto compra de bienes y servicios de parte del Estado. Y eso está expresado en el presupuesto nacional. Cuando hablamos del gasto de gobierno, no solamente es el gasto que realiza en el pago a la gente del sector público, sino también en las inversiones que realiza cuando construye puentes, carreteras, colegios, hospitales, etcétera. Con eso, ¿qué hace el gobierno? Genera más trabajo y hace que la demanda agregada aumente como ustedes dieron. ¿Correcto? En el caso de la política fiscal expansiva, está hablando solamente acá del gasto público de esto y de los impuestos. Pero cualquiera de estas variables como el consumo, la inversión, las exportaciones, hacen que la demanda aumente en forma individual. ¿Cuándo aumenta el consumo? Cuando me bajan los impuestos, por ejemplo. Acá tenemos un gráfico acá a nivel de precios y acá el ingreso producto que se representa con la curva. Curva así de demanda, puede ser una curva como esta, una línea también. Esta es la curva de consumo. Si yo el consumo le aumento algo, ¿qué es la inversión me da esta curva? Esta curva de A es igual al consumo más la inversión. La siguiente, la tercera, ¿qué hago? Le sumo el gasto de gobierno, y tengo esta curva de acá, que es igual al consumo más invasión más gasto. Igual manera con esta curva de demanda agregada, cuando se agrega las exportaciones. C más I más G más X. Tiene pendiente negativa, que indica si el nivel de precios aumenta, el ingreso del producto de Disney, no, o viceversa. Esto es igual que vimos en microeconomía, sino que toma otro nombre. Esto de acá, no se olvide, acá está, nivel de precios y ingreso o producto. Acá hay nivel de precios, acá hay ingreso o producto. ¿Se acuerda cuando hablamos en microeconomía? Si el precio aumenta, la cantidad de demanda disminuye, acá se dice igual, pero considerando nivel de precios, o si quieres dices ingreso, o si quieres dices producto. Por ejemplo, si el nivel de precios aumenta, ¿qué pasa con el producto? El nivel de producto, disminuye. Si el nivel de precios aumenta, ¿qué pasa con el nivel de ingreso? disminuye. Y me traslado al punto A al punto B, pero sigo en la misma curva de demanda, de A su 1. Eso es lo que nos quiere indicar. ¿Correcto? Sigamos, movimiento de la demanda agregada. A ver, toda esta curva de la demanda agregada se desplaza a la derecha. Pero acá está la explicación por si acaso. Mucho más amplia que lo del video. Esto de acá se da cuando se modifica la política macroeconómica. Es decir, cuando hablamos de la política económica, estamos hablando de los dos tipos de lo que vieron en el video. Puede ser los cambios en la política fiscal o cambios en la política monetaria. Eso hace que esto se desplace a la derecha, si se acuerda. ¿Correcto? O con el impuesto, ¿no? Si el impuesto disminuye, hace que la curva de demanda agregada aumente. Si el gasto de gobierno aumenta, esto se desplaza hacia la derecha. ¿Qué pasa con la política monetaria? Si la cantidad de dinero del gobierno disminuye, hace que la tasa de interés aumente y hace que la inversión disminuya. Y esta curva de acá se desplaza hacia la izquierda, como tuvimos bien anteriormente. De igual manera, hay acontecimientos no nuestros, sino de otro, digamos, lado. Y eso se llama acontecimientos exógenos que afectan el gasto. Por ejemplo, acá indica cambio en la producción extranjera que afecta a la confianza de las empresas, como se ve acá en el gráfico dosis en este plazo. ¿Correcto? Por ejemplo, ¿qué pasa si, por ejemplo, China? China nos estuvo comprando bastantes productos, digamos, numeros. La economía China crecía al 12%. El problema en la pandemia ya no crece el 12%, 6%. Como que nos compra menos exportaciones. ¿Qué pasa si las exportaciones disminuyen? ¿Qué pasa con la demanda agregada? ¿Aumento o disminuyen? Repito, si las exportaciones disminuyen, la demanda agregada, aumento o disminuyen? Acuérdense de esta fórmula, pero, X disminuye. ¿Qué pasa con la demanda agregada? Aumento o disminuyen? Eso hace que disminuya la demanda agregada. Como que usted está acá, tiene un número, miren, por favor, números, acá un número, un número, un número, y este número supongamos la X es de 100. ¿Qué pasa si ahora no es 100? Es 50. Hace que la demanda agregada disminuye. Y cuando disminuye, esta curva se desplaza hacia la izquierda. Entonces, sabemos ya, seguro que hemos visto el video, que esta curva se desplaza a la derecha, política expansiva, fiscal y monetaria, y hacia la izquierda, política fiscal y monetaria contractiva. Pero también se da a variables exógenas, es decir, que no están en el modelo, que nosotros no la podemos controlar. Ejemplo, la producción extranjera. ¿Qué pasa con China? Nos compra menos, menos, digamos, minerales. Las aportaciones disminuye, la curva de demanda se desplaza hacia la izquierda. ¿Qué pasa si China comienza a reactivar su economía? Ya no está al 6%, está al 12%, al 15%, nos compra más minerales. Esta curva de demanda agregada se desplaza a la derecha. ¿Correcto? Los avances tecnológicos también se consiguieran, la bolsa de valores, hacen que esta curva se desplace a la derecha o a la izquierda, según sea el caso. Veamos la demanda agregada con mucho más precisión. Miren, cuando la demanda agregada aumente y cuando la demanda agregada es muy, por ejemplo, las expectativas. Cuando las expectativas son optimistas, hace que el consumo y la inversión aumenten. Y eso hace que la demanda agregada, si quieren, se desplace a la derecha. Cuando digo que aumenta es cuando se desplaza a la derecha. Cuando digo que disminuye, esta flecha es al revés, en el sentido contrario. La riqueza, cuando aumenta el valor de los activos de las familias, es decir, el consumo, aumenta, la demanda agregada también aumenta. Política monetaria expansiva, acuérdense que eso fue cuando la tasa de interés disminuye. Si la tasa de interés disminuye, acá, esto de acá lo he tomado de España. El Banco Central de España dice, acá es como si fuera ¿qué pasa cuando baja la tasa de interés? Aumenta el consumo en las familias y aumenta la inversión. ¿Por qué? Porque las familias piden préstamo y consumen. Y las empresas también piden préstamo a bajas tasas de interés e invierten. Y eso hace que la demanda agregada aumente. ¿Qué pasa con la política fiscal expansiva? Cuando el gasto volvió a reumente, la demanda agregada aumenta. ¿Qué pasa cuando el Estado sube las transferencias o baja los impuestos? Aumenta el consumo o sea, yo soy un trabajador que me cobra menos impuestos y tengo más dinero para comprar, por lo tanto la demanda agregada aumenta. De igual manera la inversión también aumenta. Las exportaciones netas. ¿Qué pasa cuando las exportaciones aumentan más que las importaciones? Hace que la demanda agregada también aumente. ¿Correcto? Acá solamente puede ser las exportaciones. Las exportaciones eran 100, el siguiente año es 200. Ah, ya. Hace que la demanda agregada aumente. ¿En qué caso la demanda agregada disminuye? Cuando sucede todo lo contrario a esto. Si acá son optimistas, acá son pesimistas. El consumo o la inversión disminuye. Cuando la demanda agregada la riqueza aumenta, acá no, la riqueza disminuye. El consumo disminuye. Acá la política monetaria contractiva, si acá la tasa de interés disminuye, acá la tasa de interés aumenta. Hace que el consumo y la inversión disminuye. En el caso de la política fiscal contractiva, es cuando el gobierno gasta menos y aumenta los impuestos. Hace que el gasto público disminuya y el consumo de inversión también disminuya. ¿Se acuerdan que acá cuando la demanda agregada aumentaba, cuando las exportaciones netas aumentaban o bajaban las importaciones? Acá es al revés. Baja las importaciones o aumenta las importaciones. Hace que la demanda agregada limite. Entonces ya sabemos qué es lo que hace que la curva de demanda agregada se desplace a la derecha o hacia la izquierda. Ahora veamos la oferta agregada. Entonces esta parte hasta acá, este es nuestro resumen de la oferta agregada. Cuando hablamos de la demanda agregada si se acuerdan, miren, cantidad total de producción que se comprarán a determinado nivel de precios. Cuando es la oferta agregada, cantidad total de producción que se ofrece a determinado nivel de precios. Miren, cantidad total de bienes y servicios que se producen a un determinado nivel de precios. Cuando la oferta agregada es lo que producen, lo que se ofrecen, lo que se venden, si quieren, pero hoy es a determinado nivel de precios. Acá les he puesto un esquema de la oferta agregada donde es a corto plazo, tiene pendiente positiva y a largo plazo es vertical, no se olvide, para su juicio. La oferta agregada donde es a largo plazo es una línea así. Cuando es a corto plazo, tiene pendiente positiva, así, no se puede hacer gráfico, así para arriba, así, así, como si fuera la curva de la oferta, pero pendiente, pendiente bien pronunciado hacia arriba. ¿Correcto? Veamos. Acá estamos hablando de esta, que esta curva es determinada plana, a corto plazo, aunque es a largo plazo es esta, no se olvide. Esta es la realmente plana. Acá tenemos el producto potencial, para que lo analicen bien. Mire, nivel de precios, ingreso producto y acá es el producto potencial, ¿no? Es que la curva de la oferta agregada. Veamos. Cuando hablamos de la curva de la oferta agregada, a corto plazo, es relativamente plana, se lo voy a marcar, para que no se olvide. Donde la producción es menor que la producción potencial. Es decir, en esta parte es plana, casi plana, no tanto, tan plana como la misma. Esto es cuando la producción que está acá, es, como acá les pongo, menor que la producción potencial. Volviéndose cada vez más indignada a medida que aumenta la producción por encima de la potencia. Esta es plana. Pero cuando está hacia arriba se hace más, digamos, de pendiente positiva, más hacia arriba, cuando supera el producto potencial. Eso es lo que nos indica en el gráfico 3. En cambio, cuando hablamos de la curva de la oferta agregada es vertical cuando estamos hablando a largo plazo. Como ustedes pueden ver acá. Correcto. Gráfico 4, como les menciono. ¿Y de qué depende esta curva? Tanto esta curva de la oferta agregada de corto plazo como la de largo plazo. Depende de lo siguiente. Uno, de la producción potencial. y otro es los costos de los actores productivos. ¿Qué pasa con esta producción potencial que estamos mencionando acá? es aquella que se genera sin generar inflación. Por eso que acá yo les pongo es la producción máxima que puede obtener un país dada la tecnología, la capacidad de gestión, el capital de trabajo y los recursos existentes. pero sin generar inflación. Producción total no se olviden. Apaguen su micrófono, por favor. Producción máxima que obtenemos en nuestro país con una determinada tecnología, una determinada capacidad de gestión, el capital, es decir, máquinas, equipos, herramientas, instalaciones, el trabajo que es la mano de obra y los recursos existentes. Bueno, de obra, insumos, ¿no? Pero sin generar inflación. Ese es el producto potencial o la producción potencial. Cuando hablamos del costo de los factores productivos, ¿qué pasa si el costo de los factores productivos aumenta y la oferta disminuye? ¿Qué pasa si disminuye? Al revés, ¿no? La oferta aumenta. Eso tiene que ver con esto. Cuando hablamos de estos factores de cada producción potencial, el costo, perdón, los costos de los factores, estamos hablando de estos desplazamientos, ¿no? Hacia la derecha de la oferta, hacia arriba o hacia el izquierdo. Como acá le pongo el desplazamiento de la curva. Sí, lo que varía son las cantidades de factores disponibles. La productividad o el precio de los factores productivos se produce hace que la oferta agregada se desplace o hacia la derecha o hacia la izquierda. Por ejemplo, acá le pongo. Si la cantidad de factores disponibles aumentan, por ejemplo, hay más materia prima, ¿no? Hay más mano de obra, entonces, hace que la oferta se desplace hacia la derecha. o cuando la productividad aumenta. También hace que la oferta aumente, se desplace hacia la derecha. ¿Qué pasa si el precio de los factores productivos disminuye? El precio de la mano de obra, el precio de los insumos disminuye. Hace que la oferta aumente, se desplace hacia la derecha, no cuando aumenta. Esto. Todo lo contrario a la izquierda. Si la cantidad de factores disponibles disminuye, menos insumos, menos mano de obra, la oferta disminuye. Si la productividad disminuye, se desplace hacia la izquierda. El precio de los factores aumenta. El precio de los insumos, mano de obra, se desplace hacia la izquierda. Haciendo que toda esta curva se desplace hacia la izquierda. Jóvenes, ¿qué creen que hace que esto de acá de Oa haga que llegue a Oa Prima? ¿Qué es lo que hace que pueda suceder eso? Cuando se hace arriba, usualmente es porque la tecnología mejora. Estamos acá, este punto de acá, pongamos, a este nivel de acá. ¿Qué pasa? La tecnología mejora, ya no vamos a vender ese precio, es un precio en la derecha. Este es debido a la tecnología. Hace que toda la curva se desplace hacia la izquierda. Ya, entonces ya saben, esto de acá, más materia prima, más mano de obra, mayor productividad, menos el costo de los insumos disminuye, hace que la curva de oferta hacia la derecha. Caso contrario hacia la izquierda. Acá está en resumen lo mencionado anteriormente. Desplazamiento a la derecha de la curva de la oferta agregada y a la izquierda. A la derecha estamos hablando de esto. Es esta parte de acá, no, esto de acá arriba tiene que ver con esto que vimos. Cuando nos pasamos de un punto hacia otro a lo largo de la misma curva, que no mencionabas. Cantidad de factores productivos, más trabajadores, más recursos naturales, más capital, eso hace que la curva de oferta aumente. Mejor formación, mejor progreso técnico, eso mejora la productividad, hace que la oferta va a ser la derecha. Cambios en los precios de los factores productivos. Los factores son más baratos, la mano de obra, la materia prima, etc. La energía eléctrica disminuye, eso hace que la oferta agregada aumenta. En caso contrario, ya disminuye. Menos trabajadores, menos recursos, la oferta agregada se despega. Peor formación, peor tecnología, como la productividad disminuye. Los factores son más caros, la oferta y se desplaza la selección. No olviden eso, esto que mencioné. Este es el resumen en términos de palabras, acá es el término de gráfica. Acá les voy a presentar, no hay, digamos, un ejemplo acá, pero yo les he desarrollado para que ustedes sepan. De repente algún día algo lleven siquiera, porque la verdad, esto yo antes les enseñaba en macroeconomía, no solamente acá en otra institución. Ahora, no la han puesto acá como ustedes vieron en el material anterior, pero yo quiero que ustedes aprendan algo más. Veamos, el equilibrio entre la oferta y la demanda agregada. Cuando hablamos del equilibrio de la oferta y la demanda agregada, gráficamente lo podemos ver acá, representada de esta manera. Y del origen sale una línea, como ustedes ven, Y, que es igual o A, oferta agregada, esta es la forma de consumo, consumo más inversión y así sucesivamente, hasta llegar a la última, que es consumo, inversión, gasto y exportaciones. Es esta última. Si hablo de una economía de dos sectores, por favor, escuchen. ¿Alguien se acuerda cuando hablábamos de una economía de dos sectores? ¿Alguien recuerda cuando decíamos una economía de dos sectores? Después se agregaba un sector más en la economía de tres sectores y agregábamos a otro más en una economía abierta o economía de cuatro sectores. ¿Alguien se acuerda? ¿De hogar y de dos empresas, profesor? Ya, empezamos. Economía de dos sectores. Correcto, muy bien, hogares y empresas son de dos sectores. ¿En tres sectores qué agregábamos? ¿El Estado? ¿El Gobierno? ¿El Gobierno? ¿Y agregábamos a otro sector y agregábamos de una economía? El resto del mundo. Así es, muy bien, Yolita, ¿sú me ha pedido? Valverde. Valverde, te felicito que te acuerdas, al menos con chat, no sé, pero ha participado bien. Participa, mire, al comienzo el mes se podía participar, tenía más. Participa, dos, yo te agrego a esta nota, por ese caso. Al inicio de clase es mejor los que participan le pongo dos puntos, tres puntos más acá. O al final, también igual. ¿Qué aprendimos? Yo he aprendido esto, esto, ah, que agrego a la nota que están acá los que están abajo. Por si acaso, pueden participar para que se ayuden. Yo les ayudo así de esa manera a los que desean. Ya, entonces, eso es lo que les menciono acá a mí. La producción y la renta personal disponible son iguales. ¿Ya? Las empresas de una determinada economía doméstica y que no hay interés en transferencias. Esos son los supuestos que están en el ejemplo que vamos a ver. Cata, las empresas que están de estas economías, perdón, producen bienes y servicios y pagan los ingresos a las economías domésticas en forma de salario. ¿Qué significa? Que las empresas contratan trabajadores y les pagan sus determinados salarios y los trabajadores trabajan para las empresas. Acá mencionamos que los precios son constantes, que no cambian. Esa demanda agregada que estamos hablando es el consumo, inversión, gasto de gobierno, las exportaciones, determina el nivel de producción. Cuando hablamos del mercado de bienes, este mercado de bienes está en equilibrio cuando el nivel de precio vigente, el nivel de producción ofrecido es igual a la demanda agregada o gasto agregado. No se olviden en esta parte. En el mercado de bienes. Hay mercado de bienes y mercado de dinero. Esta parte que estamos viendo solamente es el mercado de bienes. Si nos alcanza el tiempo, al final les puedo si quiere enseñar, mostrar algo de lo que es el mercado de dinero. Hay una demanda de dinero y una oferta de dinero. Cuando hablamos del mercado de bienes, este está en equilibrio cuando en el nivel de precio vigente, el nivel de producción ofrecido, si quieren, en otra palabra la oferta, es igual a la demanda agregada o gasto agregado planeado. En otras palabras, si el mercado de bienes está en equilibrio, cuando a determinado nivel de precios la oferta es igual a la demanda agregada. Más fácil. En el modelo de terminación del nivel de producción agregada o llamada también PNB de equilibrio, se basa en el flujo circular. Ese flujo circular que vimos de dos sectores, de tres sectores, de cuatro sectores, ¿se acuerdan? Ese es el que estamos hablando. En ese flujo circular, el nivel de producción de equilibrio, la demanda de bienes es igual a la producción o a la oferta que es lo mismo. En este caso que vamos a ver, el nivel de producción de equilibrio o renta se dice producción o se dice renta, por si acaso, es lo mismo. Es aquel en que la demanda agregada es igual a la renta. Renta o producto que es lo mismo. Ese equilibrio que estamos viendo acá se da acá en E3. E3 es para, digamos, una economía abierta, una economía que está trabajando con el sector externo, consumo, inversión, gasto, gobierno y exportación. Estamos realizando transacciones con el resto del mundo. Correcto. El equilibrio acá en este ejemplo, acá hay una línea del origen, acá hay 45 grados, acá hay 45 grados, esta es la oferta agregada. El equilibrio de una economía de cuatro sectores se da acá en E3, donde la demanda agregada, que es consumo, inversión, gasto, gobierno, exportaciones, es igual a la oferta agregada. El nivel equilibrio es I3 y acá a la izquierda es lo mismo que decir C más I más G. Si acá me sale 1000, acá también me sale 1000, como lo vamos a ver dentro de un momento. Acá les pongo un ejercicio sencillo. Empezamos con una economía de dos sectores. Decíamos de dos sectores cuando hablamos, como dijo su compañera muy bien, la señorita Valverde, hablamos de las familias u hogares y de las empresas. Hablamos de tres sectores cuando a eso que hablamos familias u hogares y empresas le agregamos el sector externo. Perdón, perdón, el gasto de gobierno. Y si hablamos de cuatro, si a eso le agregamos las exportaciones. Estamos hablando de tres nada más. Miren, curso. Esta es la función de consumo. En términos matemáticos, esto sale así más o menos para que tengan una idea. 7 mil gráficos así dependientes positivas. Gasto de consumo. Acá está el consumo, acá está el producto o renta que mencionamos. no sale del origen sino un poquito más arriba. Este es el 50. Por acá le pongo si quiere el 50. No lo estoy poniendo porque tengo un dinero. Este 0.8 es la pendiente. A esto se llama proporción marginal a consumir en macroeconomía. Por ahora simplemente mírenlo como número. Y es el ingreso disponible. Y es la inversión. En una economía de dos sectores se hace esto. El Y es igual a C más I. Esta función de ahorro ¿cómo sale? Sale de acá. Miren, sale de acá. Escuchen. ¿Cómo se hace acá? A este 50 cuando está con signo positivo le pongo negativo para hacer el ahorro. Ese. A este 50 el consumo positivo le pongo negativo. A este 0.80 le resto 1. 1 menos 0.80 ¿Cuánto me sale? 0.2. O sea, acá hay 1 menos 0.8. O sea, el 1 resto de este valor me sale de 0.2. A ti este el ahorro no te dan, tú tienes que hacerlo. Por ejemplo, si yo le pongo un ejercicio le pongo esto a uno. Ya tú tienes que hacerlo esto a uno. ¿Qué tal significaba cada uno de la variable? Se pide hallar el precio y cantidad de equilibrio del ingreso mediante el método del gasto. El método del gasto ¿alguien se acuerda cómo es? Es este. Economía de dos sectores. Y es igual a C más C. Este es el método de gasto. Cuando yo desarrollo voy a hacer Y es igual a C más C para desarrollar el A1. Para desarrollar el A2. Método de ahorro inversión. Ese es igual a Y. ¿Por qué? Porque es una economía de dos sectores. Ya, miren. Primer caso. Y es igual a C más C. ¿Qué hago? Copio esto 50 más 0.2. Ya no pongo Y de, sino Y nada más. ¿Ya? Copio esto pero poniendo la Y y lo sumo hasta el 50. Y voy a tener este. ¿Qué hago? Este 0.8 que está con signo más, paso al primer miembro con signo menos. y sumo 50 más 50 es 100. Factorizo. Tengo esto. Acá es como si tuviera un 1. Y paréntesis 1 menos 0.8 es igual a 100. ¿Cuánto me queda acá? 0.2, ¿no? 1 menos 0.2 es 0.2. Este 0.2 que está acá pasa el división. 100 entre esto de acá pasa acá abajo. Queda así. 100 entre 0.2 me queda 500. este 500 que estoy hablando es mediante el método del gasto el nivel de renta o de producción de equilíbrio de una economía de dos sectores. Mediante el otro método de ahorro o inversión hago que ese sea igual a Y en ese está acá ya lo copiamos acuerda que por acá lo pusimos menos 50 más 0.20 Y nada más Y no Y es igual a 50 ¿Qué hago? Este 50 que está con signos negativos lo paso a la derecha sumando 50 más 50 me queda 100 este A me queda 0.2 Y Y solito que es igual a 100 esto que está multiplicando pasa dividiendo queda así. Si lo he hecho bien me van a salir estos valores iguales esto me va a salir igual pero si le sale diferente tienen que revisarlo uno de los dos está mal. como ustedes ven es sencillo esto en la siguiente pregunta nos piden hallar el consumo de equilibrio ¿qué hago? acá tengo el consumo en vez de poner YD pongo lo que hay el 500 o sea 50 más 0.8 por 500 acá en vez de YD pongo el 500 que hay acá me sale acá ¿cuánto me sale? 450 este es mi consumo de equilibrio después me piden hallar el ahorro de equilibrio ¿qué hago? copio el ahorro como está acá menos 50 más 0.2 y en vez de poner YD pongo este 500 que hay como ustedes ven acá en vez de YD pongo 500 me sale 50 este 50 el ahorro debe ser igual a la inversión para que vea que lo ha hecho bien porque de repente acá te sale 60 está mal lo has multiplicado mal acá hay 50 ya tengan cuidado esta inversión debe ser igual que el ahorro 50 si acá te sale 80 acá debe ser 80 si no está mal tienes que revisarlo bien y por último dice D si se tiene un gasto autónomo del gobierno de G de 100 ¿qué quiere decirte? que ya no lo hagas así Y es igual a C más I sino Y es igual a C más I más G en la pregunta D en esta D lo que te está diciendo es que hagas así Y igual a C de gasto de consumo más I de inversión más G de gasto de gobierno es decir tienes que hacer así este es C más I o sea 50 más 0.8 más 50 y a esto agregarle el G acá más el G pero en este caso ¿dónde está acá? acá estamos miren miren esto de acá está igualito 50 más 0.8 más 50 hasta acá hasta acá está bien pero aparte de esto estoy sumando el G ¿cuánto es el G? te dice acá el gasto de gobierno es 100 lo que hago es agregar este 100 a esto que estaba acá como es C más I le agrego el 100 acá al costado más 100 acá y lo copio y factorizo y factorizo este 0.8 que está acá segundo miembro pasa al primer miembro con signo negativo sumo 50 más 50 más 100 que son 200 acá me sale 0.2 Y y abajo pongo Y igual a 200 entre 0.2 y me sale el Y cuánto hay el nuevo equilibrio por los dos métodos cuando era una economía de dos sectores era S igual a Y cuando es una economía de tres sectores se pone S más T el ahorro más el impuesto es igual a la inversión más el gasto de gobierno copio el S que está acá acá está el S igualito 50 más 0.2 Y ¿qué es esto? más T no hay impuesto para nada menciona impuesto T es igual a C acá no te menciona para nada impuesto si no te menciona pone 0 pues si acá ya no le he puesto a esto más 0 lo mismo la inversión cuánto es la inversión es 50 el gasto de gobierno cuánto es 100 100 positivos acá 50 más 100 ¿qué pasa? ¿qué hacemos después? este 50 al cantar con signo negativo pasa al otro lado con signo positivo acá tengo cuánto 150 más 50 200 0.2 Y es igual a 200 y acá es igual 200 en 3.2 que te sale cuando vas por economía de tres sectores por ambos métodos esto de acá te tiene que salir igual que esto es igual que esto economía de dos sectores mediante de ambos métodos te sale igual cambio de tres sectores con los métodos te tiene que salir igual si no te has equivocado correcto yo le voy a dejar para ustedes los que hacen un ejercicio como este en grupo bien hecho un punto para su examen final si lo adicionan al final del trabajo ustedes hacen ponen sus datos así hacen todo esto y me hacen un ejercicio inclusive con gráfico los gráficos lo pueden hacer a mano nomás y lo toman foto y lo pegan los gráficos son parecidos a esto igualito lo que hace es cambiar de número por si acaso ¿cómo se hace este gráfico? miren acá ya que le he hecho porque la verdad hacerlo no demora miren se hace así esto primerito esto de acá 1 y debajo hace esto 2 para que sepa cómo se hace posteriormente hace esta línea repito solamente este cuadrante de acá a acá pongo Y y pongo C y G acá pongo SI y acá pongo Y nada más hago esto así voy a tratar de hacerlo así esto y hago esto nada más acá hago esto ojalá que no se sobrecargo y hago esto y hago esto un regla se hace porque no me está saliendo derecho posteriormente hago esto ya no lo voy a hacer porque me hace así y pongo 10 igual a acá se supone que hay 45 grados más o menos que esté así 45 grados y acá también 45 grados por si acaso sea el medio que esté más o menos si quiere acá le hace un cuadrado acá así y aquí llega al cuadrado de acá así hace un cuadrado y de acá acá al cuadrado que viene al esquino para que sea 45 o 45 correcto primero lo que se hace primerito la primera curva de consumo así acá ponemos este es mi y no está a escala esto así una línea paralelo de c acá ponemos es uno el primer equilibrio de consumo y acá hacemos línea punteada hasta abajo hasta acá pero último y por esta línea por este punto de acá pasa esta curva de la orden así el ahorro de cuánto empieza de cuánto empieza el ahorro menos 50 por lo tanto por acá debe ser no está a escala esto acá debe ser menos 50 de este punto de acá en el eje vertical menos 50 acá estamos acá así nomás y acá le ponemos una vez nada más eso posteriormente a esa C sumamos así una paralela no tan ancho también ni tan de edad se pone SEMA así en esta intervención tienes un ojo me estaba olvidando en este equilibrio pones 450 que te salió el consumo de equilibrio 450 a la izquierda también 450 posteriormente pasas una paralela así como esta con el SEMA así cuánto salió SEMA así miren el SEMA así me salió 500 ponemos esto así de esta intervención en esta curva de OVA el equilibrio es línea hacia abajo el 500 más hacia abajo también 500 de acá a la izquierda 500 acá 500 qué hacemos trazamos una línea paralela como ustedes ven así trazamos esto primero y después qué hacemos en esta intervención del ahorro con este de 500 trazamos esta línea esta es la inversión cuánto es la inversión 50 y ponemos acá el 50 en esta línea ahora estamos acá es 1 es 2 hay un equilibrio hasta ahí ese equilibrio de dos sectores qué pasa faltó esto C más I más G 1000 entonces trazamos una paralela acá es C la otra es C más I más G una línea paralela y por acá se equilibra ponemos C línea punteada hacia abajo hasta abajo y acá es la izquierda y ahí ponemos el 1000 que hallamos y acá también ponemos 1000 acá y hacia abajo y de esta curva que teníamos acá trazamos otra paralela pero que se intersecte con esta curva de acá así acá en este punto de acá este es mi equilibrio S3 esto es igual a si acá es I este es I más G I sub 0 porque es una inversión autónoma más G sub 0 Jesús la inversión cuánto es 50 cuánto es el gasto de gobierno jóvenes cuánto es el gasto de gobierno lean lean mi inversión es 50 cuánto es el gasto de gobierno 100 así es así es si tú sumas 50 más 100 cuánto te da 50 más 100 cuánto te da 150 ya que es 50 miren por favor ya que es 50 y de acá hay 100 se supone por lo tanto acá pone 50 más 150 no se olviden eso este 150 se lo voy a poner acá porque no se olviden es igual la suma de los 100 no perdón primero los 50 de la inversión anterior y más esta es la I esta es la G gasto de gobierno ¿correcto? y tenemos acá esto vista gráfico fácil es hacer este gráfico si ustedes tienen que hacer copia en igualito y lo cambian los números que les sale cuando van a otro canciso el que se hace por ejemplo acá le pones 80 acá le pones 70 y acá le pones igual 100 y haces tu caso que va a salir igual estos dos te tienen que salir igual estos dos te tienen que salir igual ya te salió todo bien y esta I tiene que ser igual el 50 ya haces tu gráfico tienes un punto para utilizar el final hágalo para la siguiente la agregan al final bien hecho si desean si no normal no lo hacen nada ya veamos ahora la parte teórica miren esto de acá acá les pongo teoría eso ya lo hemos visto pero quiero explicarles de nuevo y bien con detalles no pasar toda la bola sin pisar suelo bien correcto cuando vimos la política fiscal como ustedes saben es una rama de la política económica que que es lo que ve el gasto público y los impuestos como lo vimos se acuerdan con el objetivo de que de mantener la estabilidad económica en el país y de esa manera contribuir a que haya crecimiento económico es decir que el PBI aumente de un año a otro y cuando hay crecimiento económico hay el control del empleo cuando yo el empleo es que el empleo esté en su nivel más bajo un nivel de empleo tener de 4% es como que tú estás recontra bien si tienes 5, 6, 7 ya no no estás bien la idea es reducir el empleo a lo más al 4% y sobre todo la inflación en el Perú la inflación ¿cuánto es jóvenes el rango se acuerdan? según el BCR ya les he dicho hace tiempo en 2 hay un rango rango tibio hay un rango un rango 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 de cuánto a cuánto dice el BCR que debe ser la inflación pero el año pasado superamos no salió así según el INEI la inflación es 6.99% anual si se acuerdan es del 2 al 3% no se olviden cuando hagan tesis ustedes no lo dicen lo dice el BCR eso es el rango del 2 al 3% ¿qué pasa si pasaste del 3? estás mal no está bien ¿qué pasa si estás entre 2 y 3? muy bien excelente ya no olviden eso ¿cuáles son los instrumentos de política fiscal tenemos algunos ¿no? antes de empezar a ver los instrumentos de política fiscal veamos lo que es la oferta agregada la oferta agregada ya lo mencionamos la demanda agregada también pero bueno recordarlo en esta parte valor total de bienes y servicios de la producción de bienes y servicios que las empresas de un país están dispuestas a producir para cada nivel de precios durante un determinado periodo de tiempo que usualmente es un año entonces hablamos del valor total de la producción que las empresas de un país están dispuestas a producir anualmente si quieren en cambio la demanda se refiere al valor total de los gastos en bienes y servicios que los consumidores las empresas y el Estado están dispuestas a comprar no se olviden a determinado nivel de precios en este caso anualmente también correcto en los tipos de política fiscal tenemos dos la expansiva y la restrictiva alguien se acuerda puede hablar de la fiscal expansiva por favor para considerarle esto hemos visto lo que estamos repasando alguien ha llegado tarde para ponerle su asistencia y de paso van participando los que desean ya Bernu ya ha venido su número los que llegan primero por favor su asistencia después participen los que deseen 44 44 Santillán ¿qué más? 16 16 ¿qué más? 14 14 ¿qué más? 20 profesor García Canario 20 García Canario ¿qué más? ya cada vez que paso listas escucho a sus hijitos señoritas les cuento la la pandemia 36 Quintanilla Quintanilla pregunto 3 Quintanilla pregunto ya gracias ¿alguien más? participen los que están en bajo al final cuando digo para que me ponen su nota le pongo 2 puntos más 3 puntos más y lo hacen bien hecho nadie más Bernu Kaki de la Cruz ¿no está? Fernández Gallegos Ibarra Lira Loli nunca viene a clase por eso que está aquí de 12 13 trabajo ¿quién? número 6 número 6 profesor 6 Bernu ¿qué más? participen su asistencia por jóvenes y no pues no les pongo nota porque no han venido yo los que les pongo nota a los que están asistencia nomás más que ver ya sigamos alguien que si hablase de la política fiscal expansiva con lo que ha aprendido con lo que sabe para los que no se acuerdan esto tiene que ver con dos elementos que hacen que la demanda agregadamente con el gasto público y la disminución de impuestos eso hace que se dé una política fiscal expansiva haciendo que la curva de la demanda agregada se desplace hacia la derecha y la restrictiva todo lo contrario ¿qué pasa? eso se da cuando la demanda agregada es excesiva existe una inflación el objetivo es estabilizar los precios es decir que disminuyan los precios es decir una pequeña deflación ¿para eso qué se hace? lo que se hace es el gasto público que disminuya y que los impuestos aumenten eso hace que la demanda agregada se desplace hacia la izquierda y la otra es la política fiscal neutral que no se aplica nada a eso acá tenemos el esquema miren aumento del consumo de inversión aumento de la demanda agregada y de la producción aumenta el empleo y eso genera déficit público y aumento de la inflación esa es la política fiscal expansiva en esta medida estamos acá en esta curva de demanda agregada supongamos que sea una economía abierta acá está el consumo la inversión el gasto de gobierno las exportaciones acá esta es la oferta agregada acá está el PBI y las importaciones economía abierta tenemos un nivel de que quiero iniciar esto a un nivel de precios el nivel de precios es esto no es micro nivel de precios y acá producto renta a un nivel de precios tenemos un nivel de renta de curso pero cuando se aplica esta política fiscal expansiva que consiste en aumentar el gasto de gobierno más obra más obra más carretera más todo eso hace que la curva de demanda se desplace a la derecha o cuando se disminuye los impuestos hace que esta curva se desplace a la derecha pasando de este nivel a este nivel acá pongamos E' vamos a poner acá un E' es decir a un nivel de precios mayor acá que ha habido ha habido inflación haciendo que el producto aumente perdón estamos mal si en caso consideramos miren si en caso consideramos este mismo nivel de precios llegamos acá pero no llegamos acá al curso 1 sino que pasa esta curva de demanda se desplace a la derecha así pasamos en este caso a este punto de acá siempre y cuando los precios no validen pero muy poco es que se da esto usualmente es que se pase de acá a acá eso que genera inflación y hace que el producto aumente de acá a acá y es una menor cantidad por eso que acá les pongo la política fiscal expansiva se aplica cuando la economía está en recesión o de crisis por lo tanto hay niveles de desempleo actualmente en nuestro país estamos con desempleo alto el gobierno debería aplicar esta política fiscal expansiva para que aumente digamos el nivel de producto del PBI ahora en el caso que estamos viendo como les explicaba partimos de la curva de demanda o a demanda de A1 o un punto equilibrado esto el aumento del gasto público o la reducción de los impuestos provoca un incremento de la demanda agregada desplazándose de que de A1 esta es la política fiscal perdón restrictiva estamos acá primero estamos hablando de la expansiva estamos en de A1 a A2 desarrollándose un exceso de demanda ya que el precio de la demanda ahora es curso 1 mientras que la fuerza permanece en curso 2 es esto curso 1 miren acá esta curva de demanda se desplaza a la derecha y que pasa si esta curva se desplaza a la derecha y seguimos a este mismo nivel de precios que pasa en este nivel de precios estamos viendo esta curva que se desplazó acá a la derecha si este es el nivel de precios si fuera esto el nivel de precios entre la oferta y entre la demanda hay una mayor demanda como curso 1 y una menor oferta curso 3 curso 2 que debe pasar para que hay equilibrio el equilibrio debería ser acá acá en PSUV acá ya el nivel de producto o renta son iguales para ambos acá está hablando de este punto de la misma PSUV es lo que le digo acá un momento de gasto público o la reducción de impuestos provoca un incremento de la demanda agregada desplazando hacia la derecha desde 1 a 2 y desarrollándose un exceso de demanda ya que el precio de la demanda ahora es curso 1 el precio de la demanda ahora es curso 1 mientras que la oferta permanece en curso 2 esto curso 1 y curso 2 acá cuál es mayor la demanda el sexto mayor que la oferta curso 2 ahí no estamos en equilibrio el equilibrio o sea acá como le puse en E' al nivel de PSUV se da la inflación y el producto de equilibrio el nuevo producto de equilibrio o renta de equilibrio por eso que acá le pongo es decir un aumento de la demanda puede mejorar la producción de PSUV a PSUV1 y por siguiente el empleo pero también puede elevar los precios de P a P1 por consiguiente riesgo de inflación acá acá aumenta y eso hace que los precios en este caso perdón ahora estamos los precios aumenten la inflación y el producto también aumenta acá cuando estamos acá en este nivel de acá la demanda es esto y la oferta es esto la demanda es esto y la oferta es esto ¿qué pasa cuando la demanda y la oferta es esta oferta? el precio debe aumentar hasta este nivel de acá por su caso ¿ya? eso es esto en el caso de la política restrictiva es todo lo contrario a esto la curva se desplaza es el izquierdo ¿no? disminuye el consumo la inversión disminuye la demanda agregada bajada de los precios los precios disminuye se llama deflación cuando aumenta la inflación cuando disminuye deflación bajada de precios si quiere copia por acá deflación cuando pasa esto genera superávit y disminución de la empleo veamos gráficamente estamos acá más rápido estamos en esta situación de acá estamos solamente viendo la oferta y demanda agregada más adelante de la otra curva que muestra similar al video estamos en este nivel de equilibrio al precio de PSV y la cantidad de equilibrio por acá digamos supuestamente sería acá cuba asterisco digamos ¿correcto? ¿qué pasa acá en este nivel de PSV estamos en equilibrio inicial? entonces yo quisiera hacer disminuir el producto debido a que hay una inflación o sea los precios están en PSV la demanda quiero disminuirla entonces eso hace que esta curva de AS1 se desplase hacia izquierda hacia acá ¿y qué pasaría si mi nivel de precios es como CUSV así que permanecería acá a este nivel la oferta es mayor que la demanda y no estamos en equilibrio por lo tanto situación de equilibrio es cuando esta curva se desplaza hacia la derecha y se da acá el equilibrio a este nivel el precio es PSV y la cantidad de equilibrio CUSV ¿qué pasa cuando esta curva de demanda se desplaza a la izquierda debido a un menor gasto público o debido a mayores impuestos hace que el nivel de precios se disminuya y que el producto también disminuya ¿correcto? esto estamos acá estamos acá vamos a ir a la derecha desde el punto de vista monetario los que se acordaron esta curva de demanda desde el punto de vista monetario debido a qué factores se da se podría dar aquí vamos a aplicar política fiscal pero estamos acá yo quiero que esto se desplace a la derecha monetariamente les dejo como pregunta más adelante las voy a preguntar estamos acá ahora a manera de resumen la política fiscal expansiva es cuando disminuyen los impuestos y eso hace que la curva de demanda se desplace a la derecha o cuando aumenta el gasto público hace que la curva de demanda se desplace hacia la derecha esto haciendo que el empleo aumente el déficit aumente y la inflación aumenta es este caso acá de acá la inflación pasamos de este nivel de acá a un nivel mayor hasta acá la producción aumenta el empleo también aumenta pero el déficit también aumenta y la inflación aumenta en el caso de la política fiscal restrictiva al revés de esto todo lo contrario los impuestos no disminuyen sino aumenta el gasto público disminuye ese es el caso cuando la curva se desplace hacia la izquierda ¿qué pasa con los precios? va a disminuir como ven acá precios disminuyen no es inflación sino deflación cuando los precios disminuyen se da deflación hay superadicto y empleo disminuido no digamos esta racía entremos a la política monetaria cuando hablamos de la política monetaria es aquella que es llevada a cabo por la autoría monetaria en el caso peruano es el banco central de la reserva en el caso americano ¿alguien sabe cuál es el nombre del BCR de Estados Unidos? pregunto ¿alguien recuerda o sabe cómo se llama el banco central de Estados Unidos? a eso se llama la reserva federal o FED FED nada más le llaman en la jerga americana FED FED y completa la palabra reserva federal en Estados Unidos la reserva federal hace las veces del BCR en el Perú ¿qué pasa con la política monetaria? esta es una rama de la política económica ¿qué tiene que ver con qué? la política monetaria tiene que ver con la cantidad de dinero y el interés en la economía ¿para qué? para que en el país haya estabilidad en la actividad económica y de esa manera pueda contribuir con el crecimiento económico controlando el empleo y la inflación ¿quién hace esto? el banco de bancos el banco central de reserva a través del presidente del director señor del Arde ¿no? para eso los banques centrales de reserva incluyen en la oferta monetaria considerando algunos instrumentos de política por si acaso delante en el video no han hablado nada de política acá les voy a explicar algo macro para que ustedes aprendan y entiendan cuando habla del BCR o algún gerente esta parte yo lo enseñamos economía monetaria y bancaria miren estas tres variables no se olviden los coeficientes de encaje las operaciones de mercado abierto y las facilidades permanentes que hace que la oferta monetaria aumente o que la oferta monetaria disminue miren cuando hablamos del coeficiente de encaje es un porcentaje que los bancos mantienen en sus bóvedas o lo llevan al banco central de reserva algo así como garantía por ejemplo si yo voy al banco y deposito mil soles supongamos que la tasa de encaje por favor escuchen es 100 soles escuchen por favor voy al banco y deposito mil soles la tasa de encaje es 10% que significa que de los mil soles el 10% que son 100 soles lo van a tener guardado ahí y los demás los 900 se utiliza en la economía para que se haga préstamos correcto el banco central de reserva que es lo que hace con este coeficiente de encaje si quiere que según el ejemplo que le estoy dando repito de mil soles la tasa de encaje 10% se guardan 100 y 900 se presta imagínense que ustedes son BCR que harían para que aumente la cantidad de dinero en la economía hacen que esa tasa de encaje del 10% aumente a 20 o disminuya a 5 para que haya más dinero en la economía que disminuya a 5 excelente muy bien al disminuir de mil soles solamente se guardaría 50 y cuánto se tiene para prestar a la gente ya no habría 900 solamente 950 soles de esa manera también el Banco Central de Reserva hace que la cantidad de dinero aumente la economía cuando quiere que haya menos dinero ya no dice el 10 que sea el 20% cuánto se presta ahora hay menos dinero 800 de esa manera coeficiente encaje no se olvide una cuando ustedes solamente hable de la tasa de interés y la cantidad de dinero esto es algo adicional por si acaso operaciones de mercado abierto esto pasa cuando el Banco Central de Reserva ¿qué tiene que hacer? quiere incidir sobre la oferta monetaria sin cambiar este coeficiente encaje ¿y en qué consiste eso? cuando hablamos de operaciones de mercado abierto es cuando el BCR compra o vende divisas lo que hace el BCR siempre miren para expandir la oferta monetaria ¿qué hace el BCR? el Banco Central comprará pagarés a las instituciones financieras y particulares ¿qué significa? usted tiene un pagarés de acá lo va a cobrar de acá tres meses o póngale un año ¿qué hace el BCR si quiere que aumente la cantidad de dinero en la economía? se los compra a las empresas o personas y les da el dinero y con ese dinero aumenta la cantidad de dinero en la economía ¿no? por ejemplo ese es un caso ¿correcto? otro caso de las operaciones de mercado abierto es cuando se compran y venden divisas supongamos que el tipo de cambio actualmente eso es para que el tipo de cambio lo tenga al nivel que sea supongamos que el tipo de cambio esté cuatro soles como ejemplo ahorita está tres ochenta y siete que esté tres ochenta y siete así como estamos actualmente y el BCR dice el tipo de cambio está muy alto debe estar a tres setenta con la cotización del dólar ¿qué cree que hace el BCR jóvenes? ¿compra dólares o vende dólares para que baje de tres ochenta y siete a tres setenta el dólar ¿qué cree que tendría que hacer? y eso es lo que hace siempre el BCR acuérdese de oferta y demanda a mayor cantidad de papas el precio baja igualito pasa con el dólar el BCR dice no debe estar tres ochenta y siete debe estar tres setenta ¿qué hace? ¿compra o vende dólares? compra compra ¿seguro? yo quiero que está tres ochenta y siete dólares quiero que baje a tres setenta ¿vende profesor para que haya más dólares en circulación? así es vende más dólares al vender más dólares saca dólares ¿qué pasa cuando haya mayor oferta de agua? el precio baja eso hace el BCR cuando quiere que baje pero cuando quiere que suba hasta tres ochenta y siete quiero que esté cuatro ¿qué es lo que hace? compra cuando compra genera la escasez y hace que el tiempo para la cotización aumente esas son operaciones que hace también el BCR y eso se llama flotación sucia por si acaso no es bueno el otro tema son las facilidades permanentes el objetivo de facilitar a los bancos la labor de ajustar su coeficiente de caja es cuando el BCR como acá les menciono el banco central ¿qué hace? a las entidades bancarias les da dinero créditos que necesiten para que tengan liquidez ¿correcto? o sea como que tú eres banco y te falta dinero yo BCR te doy de esa manera al darte dinero tú tienes más dinero para prestarle a tus clientes oferta la cantidad de dinero oferta la oferta de dinero aumenta esas son algunas de las formas en que hace que la cantidad de dinero la economía aumente o disminuye sobre todo o esta de encaje más fácil o con esto de los bancos los tipos de política monetaria ustedes ya lo saben cuando la oferta monetaria aumenta es porque los tipos de interés la tasa de interés ha disminuido la gente pide más préstamos tanto personas como empresas y eso hace que aumente el consumo y la inversión y en el caso de la oferta monetaria colectiva cuando la tasa de interés aumenta la gente tanto familias como empresas ya no pide un préstamo porque es muy costoso de esa manera la cantidad de dinero de la economía y el consumo y la inversión y el dinero esto ya lo vimos política expansiva ya ni hablar este es otro esquema más de lo mismo a ver aumentar la oferta monetaria reducir los tipos de interés ya lo vimos ¿no? cuando la política monetaria se utiliza la política monetaria expansiva aumenta la oferta monetaria o reduce los tipos de interés cuando la cantidad de dinero que se tiene no es lo suficiente para que la economía sea capaz de producir ¿no? es decir esto genera como se dice que aumente el desempleo cuando se aplica la política monetaria expansiva esta política expansiva lo puede hacer aumentando la cantidad de dinero o reduciendo las tasas de interés ¿correcto? al aumentar la cantidad de dinero es porque se ha reducido la tasa de interés las familias y las empresas como vimos van a poder solicitar dinero porque es baja la tasa de interés y de esa manera va a hacer que la demanda agregada aumente y eso va a generar también enviar ¿correcto? este es el ejemplo el esquema de esto aumenta la oferta monetaria y baja la tasa de interés eso hace que aumente la capacidad de gastos ¿de quién? de las familias y empresas ¿no? dimensión de los costes de préstamo eso hace que aumente el consumo de las familias y la inversión de las empresas así como que aumente la producción de demanda de verdad eso genera aumento del empleado y genera inflación en la restrictiva es todo lo contrario ¿no? se reduce la cantidad de dinero o se aumenta la tasa de interés cuando se aplica esta restrictiva hace que la curva de la demanda agregada se desplace a la izquierda generando deflación reducción de la inflación es deflación por si acaso ¿ya? deflación este es el esquema de la política restrictiva disminución de la oferta monetaria y subida de equipo interés ¿no? lo que produce una dimensión de la capacidad de gastos aumento de costes de préstamo lo que hace que disminue el consumo de la inversión lo sume la demanda agregada alguien que esté atento apague su micrófono por favor señorita ¿qué otro nombre tiene lo que acá se ha puesto bajada de precios? el que me lo dice le considero su participación deflación profesor ah señorita Gloria usted que se gana todos los puntos quiero poner a otro pero no están atentos para todos es la pregunta jóvenes hay uno o dos nomás que participar la idea es que participen más gente que tienen dos participaciones participen más jóvenes para que haya más gente que tiene más puntaje miren ¿cuántos tienen? solamente uno los demás se me están quedando yo lo voy a preguntar si no pasa así este es el resumen de la oferta y la demanda agregada política monetaria expansiva para aumentar el empleo pero puede aumentar la inflación puede aumentar no, aumenta como vimos reducción de la inflación eso se llama deflación ah perdón perdón esa es de la restrictiva estamos viendo estamos hablando de la monetaria ahí hay inflación para eso ¿qué se hace? lo que se hace es bajar la tasa de interés y eso hace que la oferta monetaria aumente haciendo que la demanda agregada se desplace hacia la derecha generando inflación y aumenta el empleo aumenta el empleo y genera inflación por el lado de la política restrictiva es cuando la tasa de interés en el BCR aumenta al aumentar la tasa de interés se hace caro para las familias y para las empresas haciendo que el consumo disminuye haciendo que la inversión disminuye y la oferta monetaria se desplaza hacia la izquierda haciendo que el empleo disminuya y que la inflación disminuya es decir que haya deflación como nos compañeros y para acabar este esquema muy interesante este es el caso del video que vimos tenemos esta situación de equilibrio de la demanda agregada con la oferta agregada a corto plazo ¿se acuerdan? ¿qué pasa si tenemos una oferta agregada a largo plazo? ¿se acuerdan estos jóvenes? ¿por qué se ha puesto una línea vertical ya lo explicamos creo acá oferta agregada acá monetaria a largo plazo vertical ¿ya? largo plazo es de la oferta monetaria que también de forma similar se da con acá estamos la oferta agregada de una manera que la monetaria también se da con la oferta agregada a largo plazo sí como estamos acá a este nivel 10 de ingreso producto acá le dice PBI real el 10 es 0 tenemos este equilibrio de acá el nivel de precios a este nivel de precios situación de inicio ¿qué pasa si el nivel de pleno empleo está acá hacia la derecha entonces lo que tenemos que hacer es aplicar una política fiscal expansiva o una política monetaria expansiva pregunto ¿quién me explica la política fiscal expansiva y quién la política monetaria expansiva en este caso? quisiera que alguien lo pregunte voy a llamar ya a ver señorita Valverde me escucha podría participar para que se ayude o Campos también pueden participar o Álvarez Jaramillo o Fernández estoy llamando a los que están un poquito bajo de la clase pasada o Loli que nunca viene o Lira que nunca viene o Mesa cualquiera puede indicarme cómo se aplica acá la política fiscal expansiva y la siguiente pregunta es cómo aquí se aplica la política monetaria expansiva primero una sola cosa una persona y la política fiscal expansiva una y la política monetaria otra si los jóvenes que les llamamos no desean participar cualquier otro alumno que podía hacerlo no hay problema jóvenes hemos hablado desde el comienzo hasta el final inclusive el video este es el video por si acaso por los que no están atentos ¿alguien recuerda? acá está la política fiscal fiscal expansiva política monetaria expansiva buscas acá monetaria expansiva que dicen les escucho cualquiera de los alumnos que hayan venido en clase ya bueno excepto ya la genita gloria porque ya tiene tres puntos mucho ya miren que hay bastantes alumnos que han llegado pero no están participando les escucho les escucho con gallegos no has hecho tu trabajo para que te ponga un 10 hubo un 11 puedes participar está bien bajo gallegos tienes 4 para que tengas tu 11 si me lo dices bien acá la política fiscal expansiva como se da en este esquema gallegos ay señorita martínez sirva nos ayuda por favor esto debido a que se como se aplica la política fiscal en este caso para pasar de y eso cero a este nivel de pleno empleo señorita martínez le escuchamos que instrumento de política monetaria perdón fiscal utilizaría expansiva esto es el video por si acaso si no me estaba escuchando no he visto o las clases eso es como esto como esto y la otra acá es como esto a ver le escuchamos por favor señorita martínez le escucha señorita martínez cualquiera joder así no es que tienen que participar ya estamos acabando para la siguiente clase no sé no sé qué examen va a dar hola le escuchamos le escuchamos como esta curva de demanda que estamos agregada de eso cero llegamos a de as uno para alcanzar este nivel de pleno empleo de eso cero y eso y eso alguien alguien a ver señorita les linda valverde carina profesor una manera sería este disminuyendo la tasa de interés ya sigue la fiscal te he dicho con este izquierdo tú lo que me estás hablando la política monetaria ya no hay problema te escuchamos con la política monetaria ya disminuemos la tasa de interés qué más qué pasa si la tasa de interés disminuye este va a haber más dinero para prestar este a las personas pues y ahí personas y empresas como usted pide un préstamo yo que tengo empresa pido préstamo qué más eso hace qué más eso qué hace eso hace que aumente el pleno empleo esta curva de demanda agregada al disminuir eso hace que las inversiones aumenten y qué pasa cuando las inversiones aumentan la inversión es parte de la demanda agregada ¿se acuerdan o no? ¿qué pasa cuando la inversión aumenta? acuérdense que la demanda es igual a C más I más G más X como usted dice la tasa de interés disminuye entonces la inversión aumenta ¿la inversión en quién? de las personas que sacan préstamo para consumir las empresas que sacan préstamo para producir la inversión aumenta ¿qué sucede acá en este esquema? ¿la demanda agregada también aumenta? ¿de dónde a dónde? en este gráfico que tú ves de dos colores ¿de dónde pasa dónde? de este nivel de equilibrio hacia la derecha a E' ¿y qué sucede en E'? miren acá a la izquierda miren se alcanza ese nivel de pleno empleo y acá a la izquierda el nivel de precios aumenta es decir acá hay inflación al aumentar este producto el empleo también aumenta el producto también aumenta es decir el PIB crece hay crecimiento económico y eso genera empleo ¿no? no se ve bien ¿alguien más? ay, ¿no está su apellido? me dijo Martínez 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 vamos a considerar que has mencionado algo interesante ¿alguien más aparte de su compañera Martínez? que nos indique con política fiscal expansiva ¿cómo se da esto? este desplazamiento de la demanda agregada profesor si bajan si bajan si bajan los impuestos la curva de la demanda se desplaza hacia la derecha ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de D sub cero? ¿de A sub cero? ¿de D sub cero? ajá del D A sub cero del D A sub cero al D A uno ¿hacia la? hacia la ¿se desplazaría? ¿hacia dónde? ¿hacia qué lado? hacia la de la derecha alcanzando el nivel de equilibrio de E prima ¿qué pasó en E prima? ajá ¿qué pasó? aumenta ¿qué aumentó? allá en N P cero a nivel al N P ¿qué es N P para ti? nivel ¿nivel de qué? nivel de precios no se dice precios sino nivel de precios es decir lo que te quiere indicar acá cuando los precios aumentan esto ha generado inflación en cambio acá ¿qué ha pasado? el producto aumentado la renta aumentado ¿qué ha generado? más trabajo ¿correcto? muy bien ¿yelita su apellido me dijo? Castillo número 12 12 12 12 Castillo está por acá ya vamos a poner este barbecito porque a tu quiz se te dé un punto si quieres al menos a ver la política fiscal contrativa contrativa estamos en este punto E en el nivel de precios cero el nivel de PBI real de IE su cero y vamos a pasar al el ingreso producto de pleno empleo hacia el izquierdo ¿cómo se da de estos jóvenes? señorita usted habló de impuestos pero también puede ser cuando el gasto de gobierno aumenta el gasto de gobierno aumenta el gobierno va a ser más colegios más universidades más postos va a luchar contra la pandemia y todo lo demás hace que la cura de la demanda se desplace a la derecha igualito que lo que menciona anteriormente ¿cómo sería este caso? la demanda agregada para su examen le voy a decir de esto de repente a miren para su examen y vayan desarrollando les voy avisando desde ahora para que no tengan problemas política fiscal contrativa ¿alguien más puede explicar cómo se da esto? ya hemos explicado en teoría acá está en gráfico lo mismo ya a ver alguien profesor cuando los impuestos aumentan los gastos del gobierno disminuyen eso genera una deflación de nivel de precios y no se genera lo que es el pleno empleo no el pleno empleo se alcanza o sea ¿qué pasa? como que acá estamos demasiado producción respecto al pleno empleo el nivel de productos se disminuye de 10 al nivel de pleno empleo cuando pasa esto como usted lo mencionó el nivel de precios disminuye acá ¿cómo se dice? ¿qué ha habido? cuando el nivel de precios disminuye ¿cómo se dice? no es inflación todo lo contrario es inflación ¿recuerda? deflación excelente deflación ¿y qué pasa cuando el producto disminuye? ¿qué cree que se genera en la economía? ni eso pasamos allá ¿qué pasa con la producción? aumenta disminuye acá y acá pasamos hay crecimiento económico acá ¿cómo se llama eso? todo lo contrario crecimiento económico ¿recuerda? empieza con R ¿recesión económica? así es señorita por algo has aprendido algo de economía para que cuando alguien hable por los periódicos te escuchando me entiendo precisamente ese es el objetivo de este curso muy bien señorita como usted dice si por ejemplo los impuestos aumentan o el gasto de gobierno disminuye hace que esta curva se desplace hacia izquierda pasando de E a E' el nivel de equilibrio es decir el nivel de precios ha disminuido provocando una deflación y acá la producción ha disminuido hay una deflación así como también menor nivel de empleo el empleo de dinero ¿y cómo sería con la política monetaria acá del lado derecho? ¿su apellido señorita? Martínez Martínez doble muy bien pues ya los que quieren participar hasta dos pueden participar más meses pero ya no les puedo más alguien más cualquiera la señorita que participó anteriormente si quiere puede participar acá también no hay problema si más no quieren participar los que desean lo hacen ya esto de acá el aplazamiento es izquierdo o sea como su compañera mencionó el impuesto aumenta o el gasto de gobierno pero también paralelamente el banco central puede hacer que la tasa de interés aumente al aumentar la tasa de interés las personas y empresas ya no piden préstamo que es muy costoso y eso hace que la demanda agregada disminuya esta curva de acá hacia la izquierda de igual manera la oferta monetaria también disminuye haciendo que esta curva de demanda agregada de B sub cero se desplace hacia la izquierda a D A sub uno pasando el nivel de equilibrio E a D prima haciendo que el nivel de precios disminuida de N P sub cero a N P sub uno generando una deflación y haciendo provocando una recesión económica pasando de I sub cero a Y P de pleno empleo así como también disminuyendo el empleo ¿correcto? sepan estas cositas pues se usen de repente y les pueden ver a ver para acabar ¿qué aprendimos? si quieren hábleme de esto la demanda agregada la oferta agregada la política fiscal expansiva contrativa política monetaria teoría cualquiera para acabar la clase y empezar con el quiz y después ya les indico para su trabajo su tarea bueno voy a llamar porque si no estaba mal voy a llamar uno por uno el número uno hacia adelante a ver Alcántara Alcántara me escucha Alcántara Stephanie me escucha sí profesor sí profesor ¿qué aprendimos hoy día? ¿qué usted aprendió? ¿qué parte más le interesó? si le interesó algo o no eso quiero que me para todos después sigo con Álvarez todo quiero que todos tengan hoy día colocarlo ¿qué parte más te interesó? ¿te gustó? no sé pues sobre la sobre la demanda agregada ya explícanos todo lo que dice por la demanda agregada que es una que es que es que es dependiente negativa correcto y que pues y que indica la producción de 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 cómo la demanda disminuye según el nivel de precios aumente aumente el nivel de precios el nivel de precios aumenta la demanda agregada disminuye o vicegas ¿qué más? ¿cómo está compuesta? está compuesta por el consumo que es los gastos que realizan las personas al comprar cosas la inversión que es que da las empresas privadas que hacen empresas privadas inversión en el capital en la producción también el gasto público que se comprende los bienes servicios de parte del estado no solamente las inversiones que hace construcción de carreteras o las públicas etcétera no te olvides eso ¿qué más? y las exportaciones correcto y también las importaciones muy bien las importaciones no sirve con signos negativos ya te voy a poner las dos las hechas muy bien ya sigamos con Álvarez Carrillo Álvarez Carrillo que aprendimos Álvarez escuchamos Estefany escucha nada ya bueno en vista de que nadie desea participar hasta ahí no no alguien más que desea participar nadie esos jóvenes que están abajo quiero ayudarle Valverde me escucha Valverde algo más que usted quiera agregar Valverde me escucha bueno para cerrar con esta parte como ustedes han podido ver el día de hoy hemos visto lo que es la influencia de la política monetaria y fiscal de la demanda vimos dos temas muy importantes el caso de la política monetaria como ustedes han visto puede hacer que la curva de la demanda se desplace a la derecha es cuando es la política fiscal expansiva como lo hace como ustedes lo mencionaron cuando los impuestos disminuyen o cuando el gasto de gobierno aumenta hace que la curva de la demanda se desplace a la derecha en que caso de la izquierda de la política fiscal cuando los impuestos digamos aumentan y el gasto de gobierno o el gasto de gobierno disminuye hace que la curva de la demanda se desplace hacia la izquierda en el caso de la política monetaria expansiva como vimos hace que la curva de la demanda se desplace a la derecha cuando cuando disminuye la tasa de interés eso hace que aumente la oferta de dinero y al pasar eso disminuye la tasa de interés hace que la oferta de dinero aumente ¿por qué? porque las personas piden préstamos porque es más barato las empresas piden préstamos porque es más barato haciendo que la inversión aumente y en consecuencia la curva de la demanda de la derecha se desplaza a la derecha caso contrario política monetaria contractiva es cuando la institución monetaria aumenta la tasa de interés eso hace que las personas y las empresas no pidan préstamos que es muy caro haciendo que la inversión disminuya haciendo que en la curva de la demanda no olviden que estos jóvenes cada rato lo van a escuchar por la televisión radio gente de empresas gerentes del presidente BCR y ustedes lo van a entender los que han aprendido algo de esto los que leen algo de esto ¿ya? para eso es este curso bueno hasta ahí nos quedaremos con esto entren al cajú jóvenes y después ya el tiempo que nos queda voy a dar las indicaciones para su examen porque así como van lo veo me preocupa el examen final en el cajú pongan solamente apellidos que pone nombre no lo reviso apellidos por favor a ver vamos a ver pongan el código bien 8681135 pongan apellidos no nombres apellidos paterno materno los que tienen apellidos diferentes pongan un solo apellido nomás los que tienen apellidos iguales el primer apellido y la primera letra del segundo apellido Martínez Enríquez muy bien Blas Centeno Alcántara muy bien correcto muy bien nadie de ustedes tiene apellidos igual hay dos no rojas rojas C rojas D y rojas R pongan por si acaso igual B y Quispe L García C ¿Pero se ponen la clave por favor? sí, sí no te preocupes estoy avisando a los que tienen apellidos iguales Caki entró a ver los que no han contestado lista por favor los que no han contestado lista aparte Caki de la Cruz está digan presente Garacruz Fernández están digan presente Ibarra Lira Loli Matos Mesa Palomino Calle Añú Yaupa presente Mesa 32 Mesa ya las gracias ¿Quién más? los que no contestan no lo revisen su juiza Quipe López Ramírez Reina ¿están? ¿Cómo se pide? ¿Cómo se pide? su apellido su apellido no le escucho Campos no le escucho señalita Quipe López Ramírez como dijo por favor un poquito más fuerte Campos no le escucho Santos dice Matos Campos Santos no tengo acá Campos sí ah ya disculpe no le había escuchado Campos yo te puse Campos Álvarez hace rato si no hay no hay problema ya sigamos ya empezamos jóvenes ya con lo que están empezamos ya que se robin eso seis puntos como ustedes saben para los que vienen a clase los que no vienen la demanda agregada está conformada por para ustedes Patilito eso ya se lo saben justo su compañera último respondió algo parecido a eso ah muy bien les felicito está muy bien solamente seis personas parece que no han estado en clase para los que no se acuerdan es el C de consumo la fórmula del BCR C más I más G más X menos M ya para los que se verdad o falso cuando se da una política fiscal expansiva el empleo disminuye verdad o falso es falso no es verdadero cuando hay la política fiscal expansiva la demanda agregada se esplaza a la derecha por lo tanto de Y sub cero se pasa ya a YPE hacia la derecha y cuando es a la derecha hay crecimiento económico y cuando hay crecimiento económico es porque la producción ha aumentado hay más empleo el empleo aumenta acá dice disminuye no si los factores disponibles aumentan la productividad aumenta o el precio de los factores disminuye hace que la oferta aumente y disminuye color rojo o color azul ah muy bien se felicita hay 23 que han estado muy bien les felicito la oferta aumenta espero que sigan así para que sumen buenos puntos todo lo contrario todo lo contrario a lo anterior ya se lo saben de memoria creo que hay eso hay menos materia prima menos manos de oro la productividad disminuye muy bien hay 5 que se han equivocado parece que van a tener buenas notas espero que sea así a largo plazo es vertical la curva de oferta agregada verdadero o falso ya se lo saben de memoria eso miren el tiempo que les falta 5 segundos 7 6 segundos perdón quedan 3 segundos marque ah 34 lo han hecho bien les felicito hay 2 que se me han equivocado es vertical que se producen demanda agregada o oferta agregada por si acaso que se producen demanda agregada o oferta agregada esta es esta es oferta agregada no demanda demanda sería que se adquieren acá que se compran producen esa oferta Acá está, que se comprará a determinado nivel de precios Muy bien, se felicita Es todo lo contrario a lo anterior Hay cuatro que se me están equivocando Cuando es comprará es la demanda Cuando es acá producirá o faltará es la forma Aplica en lógica No sé cuál La curva de demanda se pasa por Varias políticas controladas por el gobierno Ahí están hablando de la política monetaria y fiscal Y variables exógenas Recuerda que les mencioné La producción de otro país Por ejemplo, disminuye Muy bien, se felicita Verdaderos Están haciendo bien Me parece que van a tener buenas notas Las ideas parece que se les ha quedado bien Fiscal expansiva Ya, facilito El gasto público aumenta Los impuestos disminuyen Ambos o ninguno de los anteriores Margen, queda un segundo Son ambos Ambos significa Cuando el gasto público aumenta Y también los impuestos disminuyen Ahí se da la política fiscal expansiva Ambos será Trece nomás han hecho ambos Fiscal contractiva Fiscal contractiva A ver Contractiva es cuando el gasto público aumenta No Los impuestos disminuyen Tampoco Ninguna de las anteriores Contractiva es cuando El gasto público disminuye Y los impuestos aumentan Ninguna de las anteriores Siete nomás han hecho bien Monetaria expansiva Cuando habla de interés Es la casa de interés Por si acaso Interes El interés disminuye La tasa de interés Cuando disminuye Hace que Las personas Consuman más Las empresas Piden más Préstamo Para que inviertan Y eso hace que La demanda agregada Se desplace Es el área de sangre Y ahí está en la punta La última pregunta Monetaria contractiva Ya ustedes saben eso Todo lo contrario En el interior Muy bien Los interés Cuando aumentan Hace que la inversión Disminuya En las empresas Las personas No piden préstamo Y la demanda Se desplaza Hacia la izquierda Agregada Ahí vamos a ver Cómo estamos Si alguien quiera Al final Hablar de algo Aproveche Sobre todo Los que están Bajo de nota Porque no tengan Problemas Ah muy bien También Les felicito A todos Los que han participado Ahí vamos A ver Esto 58% Descargar Descargar Informe La abrimos Primero Después La guardamos Archivo Guardar Cómo Lo voy a guardar En Documentos Acá siempre Lo guardo Porque si no Después Me equivoco Sumando algo Con eso Yo recupero ¿Qué hice? Lo he puesto en la red La mano Me estaba confundiendo De dónde guardarlo Ya Veamos Cómo vamos Con él Ah 11 buenas 6 puntos Vean Están bien Ustedes Menos 12 Cerramos 6 La guardo Un día Volentiero Para que No haga Problemas Acá van Sus apellidos Para ponerlo No olvíame A ver Esto fue Siempre Lo pongo De inmediato Porque si no Se me pasa Me olvido Y no me gusta Ver eso Ya Esto lo ponemos acá Semana 16 Esto ya lo voy a borrar Esto mejor lo corto acá Más cerca Porque yo estoy muy lejos Acá le pongo S Semana 16 Esto es muy viernes Ya Hasta ahí nos quedamos Jóvenes Para la próxima clase Por si acaso Les toca para acabar Valvizán Valverde Vargas Molle Los que no tienen Nota y desean Entren 10 minutos Antes Para que hablen Sus temas Que les tocaba Y no lo han hecho Hay bastantes Antiporta Carrillo Bueno Si desean Entren 10 minutos antes Si alcanza el tiempo Bienvenido Si no 15 minutos antes Yo a las 6 y cuarto Ahí acabo ya ¿Ya? Dos minutos Un ratito por favor Dos minutos Y un minuto De su comentario Si joven Te escucho Profesor Usted me ha puesto La nota de la exposición En la nota del día Me ha puesto 14 Ahí no se vaya a confundir ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cómo te pides? Rojas Cáceres Ah sí Me estaba olvidando Rojas Cáceres Sí, sí, sí Me equivocado Y gracias por avisar Si no Profesor Disculpe ¿Te lo escucho? En el último Me salió dos veces Mi nombre ¿Cuál es? En En lo del quiz En lo del quiz Me salió dos veces Mi nombre Rojas Cimara Ah no te preocupes Soy Rojas Domínguez ¿Uno por resto? Ya Sí, vamos No te preocupes Sí, sí Muchas gracias Eso es normal Yo Profesor Sí Una consulta Ahí en su cuadra de evaluación Yo tengo en exposición 19 Sin embargo esta semana que viene La semana entrante Me toca exponer A pesar de yo Igual No, no, no No, no No, no Señorita Valdezán ya no Perdón Los que tiene ya no No Los que tiene ya no A los que tiene ya no Por ejemplo Valdezán ya no Pues ya tiene Los que tiene nota ya no A los que le falta Inclusive hasta el día El examen lo voy a hacer que participe para que no se me quede sin nota, pero no todo. Antiporta, bueno, ahí está, pues todo lo que le falta nota, le voy a dar la posibilidad para que no se me quede sin nota. Quiero tirarles sin salvavidas, pero si lo saben aprovechar, bienvenido, si no, mire Juárez, para que sepan. ¿Cómo voy a promediar? De estas tres notas, saco un promedio acá. Más su exposición, más su examen final. Esto lo voy a cambiar acá, el examen va acá al final. Bien, este F asterisco es el que voy a subir al sistema, ¿ya? Estas tres posiciones lo voy a poner acá al costado. Este es su examen, este es su examen que va, esta posición va a ir acá, el examen va acá. ¿Ya? Les aviso para que sepan, no tenga un problema. Esto de las trabajas, todo es para que les ayuden, porque hay jóvenes que al final se les toma y no hacen nada. Y quiero ayudarles por, pónganme su parte. A ver, vamos a ver el examen para que una vez vayan haciendo sus cosas. Se las he pasado, les dije, pero se me han olvidado, estoy seguro. Semana 18, rúbrica. Ya lo han visto la rúbrica, supongo, ¿no? Acá está el caso de estudio. Esto tienen que hacer. Si lo quieran en todo esto desarrollado, así como trabajo, bacán, solamente les ponen, si no, no sé qué lo que van a hacer. Este es trabajo. Hagan de una empresa, un negocio, como está acá. ¿Qué rubro? Para eso, vean datos del INEI, del BCR. Por ejemplo, usted agarra sector restaurante, busque el rubro del sector restaurante, ¿cuánto está creciendo? Está creciendo 5%, está creciendo 3%. Yo me pongo este rubro porque está creciendo 3%, 4%. Eso es lo que tienen que sustentar con datos. ¿Qué factores va a influir la cantidad de productos o servicios que producía en mediana plaza? El comportamiento de la demanda de sus productos o servicios, si es elástico o inmediato. Para esto, yo les sugiero que, por ejemplo, agarren un producto determinado, hacen una pequeña encuesta, estiman, por ejemplo, para el año que viene, va a ser 20.000 unidades. ¿Cómo va a ser crecer para los siguientes años? A la cantidad, lo aumenta de acuerdo al crecimiento del PBI, que va a ser para el siguiente año. Y a los precios de acuerdo a la inflación que se espera que sea para el próximo año. En los precios, pónganle 3%. Y el PBI, no sé cuánto va a ser, busquen ustedes cuánto va a ser el crecimiento para el año que viene. Y de esa manera, con eso pueden trabajar esta parte, si es el ácido o el ácido. ¿Ya? ¿En qué estructura de mercado está lo que usted está haciendo? Ponen un rumor, por ejemplo, acá pongo cerca a IDAT, acá a Petituares, un negocio, uno está hablando. Cuento cuántos negocios hay. Hay 8, 10, 15. Ah, ya está bien, competencia perfecta. Hay muchos compradores, muchos productores, y pon los nombres. Empresa tal, 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 tal. El precio, oferta y demanda, un menú, nueve soles. Eso es lo que tienen que aplicar. Hagan un análisis de costo y punto de equilibrio. Hagan algo así como usted va a producir algo, sus costos. Factores macro, sociales y políticos que afectan su emprendimiento. Ahí vienen variables, como ustedes ven, como el PBI, la inflación, el tipo de cambio, la tasa de interés. ¿Qué pasa cuando el PBI aumenta? Ah, ya. ¿Qué voy? Significa que cuando la producción aumenta, las personas tienen más ingresos. Y esos mayores ingresos me van a hacer que puedan comprar mi producto. ¿Ya? Pero miren tesis para que se guíen y hagan esto. Acá están lo que tienen que hacer, miren. Hagan bien su trabajo para que lo hagan bien hecho. Pues, tenemos que hacer un video, ¿verdad? Grabado. Pero háganlo bien hecho, de acuerdo a esto, para calificarle. Porque si no, por ejemplo, acá cuatro. Si no hacen bien lo que me da cuatro. Si no, tres, dos, uno. Ah, ya. Ya. Esto es lo que se va a revisar. Espero que lo hagan bien hecho. Vayan haciéndolo. Cualquier duda, pregunten para la siguiente clase. Y en temprano o al final de clase, como hoy día. Para que hagan una cosa bien hecha. Ustedes están haciendo alguna consulta, disculpe. ¿Están haciendo algún trabajo, algún curso, algo parecido a esto? Sí, sin costos. Ya, pues, si están haciendo con eso, nomás trabajen. Busquen el estudio de mercado o algo así. Si en caso les han enseñado, trabajen con eso. Ya, yo les aconsejo eso. ¿Sí, alguna pregunta, Chulita? Profesor, aparte de este caso que vamos a presentar, vamos a dar examen final. Se supone que este es para su examen, Peñerita. Esta es su rúbrica para su examen, en su caso de estudio. Profesor, ¿no sería que me explique los factores sociales y políticos? Como que no lo entendí muy bien. Sé los factores macroeconómicos, pero los sociales y políticos no. ¿Qué factores sociales influyen en un negocio? Por ejemplo, la delincuencia, ahorita que estás viendo. Es un tema social, claro. ¿Qué haces si pones tu negocio? Tienes que poner siquiera tu cámara, poner tu persona de seguridad. Y eso lo sustentas cuando en tus costos pones seguridad. En tus inversiones, pones ahí cámara web. Y pones ahí, puesto cámara web y vio esto. Factor social. ¿Qué influye, digamos, en tu proyecto? O en todo caso, aparte de eso, ¿qué más? ¿Qué otro problema social puede ocurrir? La delincuencia. Eso es lo que está más afectando con el tema social. Políticos, el gobierno, con lo que hace. ¿Está bien o está mal? ¿Incluye tu proyecto positivamente o negativamente? A eso se refiere esa parte, la parte política. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hasta acá nos quedamos entonces. Vayan haciendo, no esperen al último minuto para que hagan todo, por favor. Hay que presentar PPT y video. El PPT es su trabajo. Y el video, lo que ustedes explican sobre el tema, cada uno de los puntos. Divídanse. Y aparte de eso, se les va a preguntar también para saber qué saben cada uno. Háganlo de acuerdo a esto. Bueno, hasta acá nos quedamos entonces, jóvenes. ¿Nos vemos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya, bueno, vamos a cerrar la historia. Ya, voy a dejar de compartir la grabación, jóvenes. Son las 8 y 41. Hasta acá nos quedamos. Y ven temprano y participen, jóvenes, en la última clase para que se ayuden y tengan más notas. Y sobre todo para que aprendan. Cada quien no ha participado hoy día, participa siempre. Se te extraña. Igual que la señorita Marilyn tampoco no ha participado hoy día. Bueno, hasta acá nos quedamos, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches, les pongo ahí. Voy a dejar de grabar ya. Nos vemos. Estoy deteniendo la grabación.